Vale, pues a ver, deberíamos estar. A ver, en fin. Estamos, gente, en directo. Estamos. Pues eso. Vamos a continuar con el DLC. A ver. Quiero mirar si estamos un momento, una cosa. ¿Se me escucha bien? Porque no sé si he modificado algo del audio. ¿Se me escucha bien? Vale, sí. Se me escucha bien. Eso, gente. Buenas tardes. Vamos a continuar con Kingdom Hearts. No voy a hacer un directo tan largo como ayer, que fueron a la tontería cinco horas al final, que me di cuenta cuando la acabé, que dije, ¿qué dices? O sea, ¿cómo que he estado cinco horas aquí? Pues eso. Aunque, bueno, la primera hora fue probando a matar al boss y comentando lo que me ha parecido que Kingdom Hearts 3, ¿no? Pero bueno. Vamos a continuar con el DLC, que quitando todo el hecho de los Control-C, Control-V, que es una vergüenza, lo sigo diciendo, el DLC está bastante guay por ahora. Quitando, como digo, toda esa parte, que por desgracia ha sido gran parte del DLC, pero bueno, el hecho de que estemos viendo como la misma historia, pero desde otro punto de vista y esté ocurriendo otras cosas y tal, está bastante guay. Y esta parte de luchar con Kairi me gusta bastante, sinceramente. Ya iba siendo hora de poder manejar a Kairi y guay. Te voy a acostumbrarme a ella, es lo que dije en el anterior directo, ¿vale? Te voy a acostumbrarme a ella porque los combos, hay algunos que, o sea, cuando ya estás haciendo el combo ya en los últimos golpes, no puedes pararlo. O sea, es full hasta que acabes y tal. Eso es complicado. O sea, tengo que acostumbrarme a jugar con ella porque el boss este pega un ataque que te atrae, que es el del fuego, aparte del tema de los golpes del suelo, que hay algunos que no se ven, por alguna extraña razón, que ya me pasó en el anterior que dije, no está bien esto, esto, ¿no? Digo, porque de repente me ha pegado un golpe que no he visto. En fin. Tengo que acostumbrarme a jugar, como digo, con Kairi porque el movimiento es diferente a de Sora, tiene a lo mejor, el tema del frames de vulnerabilidad en el movimiento quizás no está del todo, o sea, no lo controlo yo todavía del todo, pero bueno, ya veremos. Me apetece jugar, ¿vale? Sinceramente. Y como digo, Kairi revienta muchísimo. Es un personajazo, o sea, pero revienta de unas formas que no es ni medio normal. Ya iba siendo hora. Como digo, ya iba siendo bastante hora de que Kairi hiciera algo en el juego. En cualquiera de los 70 juegos de Kingdom Hearts. Gracias. Dicho esto, vamos a continuar, que lo he dejado ya, me he pasado toda la parte del DLC de antes. Diez minutos he tardado, más o menos, saltándome todas las cinemáticas. Así que, vale. Vamos a matar a Aseanort, a ver cuánto va a durar esto, el DLC. No sé si tendré que hacer otro directo, lo más probable es que sí, que sean un par de directos más. Ya veremos, a ver cuánto eso. Porque sé que hay cosas secretillas que supongo que lo podré descubrir cuando acabemos, como digamos, la historia esta principal, que supongo que será matar a Aseanort y ya está. Veremos. En fin, eso. Voy a callarme ya un mes y vamos a continuar. Vamos a empezar. Con Kairi, por supuesto. Vale. Kairi tenía... Gracias. Kairi tenía el ataque este. Buena Sora. Ahí, ahí. Eso es lo que voy a decir, que Sora no hace un cagao, por cierto. Y jugar con Kairi aquí es jugar en modo difícil. Por el simple hecho de que no tenemos tantas... Uh, hemos pegado juntos, guay. Jugar con Kairi aquí es jugar en modo difícil porque no tenemos ni las... Ni los objetos, ni todas las magias, ni tenemos... Vaya. Me he ido a curar, pero le he dado a hielo. Eso, jugar con Kairi contra Aseanort es el modo difícil. Que aunque reviente mucho y tal, y el movimiento esté muy guay, no tenemos ni todas las pociones, no tenemos ni todas las habilidades, ni todas las magias, ni, ¿sabes? Sobre todo al tema de las pociones. O sea, no tenemos tantas curas, pero bueno. Pero aún así, mira lo que quita, ¿sabes? Le quito yo una barra, prácticamente. Vale. Buena. Vamos a pegarle un poquito de Tino. A el man este. Una barrita, más o menos. Le pego otra. Fácil. El Tino está súper chulo, ¿eh? El Tino de esta tía, o sea, está guavísimo el Tino. Ah, me dio. Vámonos. El poder acercarme es una cosa loca, ¿eh? Hay una cosa que, como digo, no me gusta de esta pelea y es que solo no hace nada. Me gustaría que, eso, hicieron algo. Buen fuego. Me gusta, como digo, el tema de pelar con Kaire porque no puedes espamear X. Tienes que pensar un poco, al menos. Vale. Me dio el fuego escuro con triángulo. Vale. Con calma. Es jugar con calma con esta tía. Es jugar con calma. Y no espamear X. Porque tienes menos... Menos habilidades. Y tal, ¿vale? Vale. Con calma. Si vamos con calma, nos lo hacemos. Uy, el fuego, tú. Vale. 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 Me piro. Vale. 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 Y ahora viene la habilidad esta. Que tengo que huir. Cuando me pega esto... Ahí está. Va. Medio. Vale. No ha pasado nada. Me cubro y fuera. Vámonos. Con calma. Vale. Con calma. Simplemente esta pelea creo que es jugar con cabeza. Vale. Se ha quedado ahí pillado. Pues le pego. Vale, no. Ah. No le he dado al recuperación aérea. Y se me ha recuperado solo y me he muerto. Ay. Qué mal hecho está eso. En el Kingdom Hearts 3 y en el DLC. Eso no lo han sabido arreglar. No sé a quién se le ocurrió la idea de... De cuando estás en el aire y... Es que es una... Es una cosa que estaba bien hecha en los otros juegos. Y aquí la han roto. No sé por qué. No entiendo el motivo de por qué lo han modificado. La verdad. No entiendo. Qué pesado eres ya. Dame a empezar, madre mía. Vale. No sé. No lo comprendo mucho el por qué lo han modificado en este juego. Lo de la recuperación aérea. Si no le doy a ningún botón, no me recuperes. Punto. No pido mucho. Si no le doy a ningún botón, no me recuperes nunca. Mira qué fácil. Mira qué fácil, eh. No me recuperes si no puse ningún botón. Aunque esté a 7 metros de altura. No me recuperes. Porque lo hago oposta el no querer recuperarme. Porque sé que me va a pegar otro combo y así no me da. O sea, así no me muero. El juego no lo entiende. Es una pena, la verdad, que tiene este. Sabía que me iba a hacer eso. Vale. Es una pena, como digo. Hay muchas cosas que estaban bien en el 2. No tenía que haber modificado para nada. Cosas de gameplay. Y lo han modificado porque... Patata. Un poquito de pena, la verdad. Pero bueno. Me da igual, te voy a dar. Fuera. Fuera. Vaya. Voy a esperarme que me puedo curar ahora. Vale. Ahora viene con el ataque. Ataca. 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 Perfecto. Hemos quitado vida. Vuelve a atacar. Ahí estamos. Ya me conozco toda esta primera parte. Quiero decir... Toda esta primera parte te conozco ya. Tengo que echar otra poción. Vale, aquí. ¿Te puedo dar? Te da. Perfecto. Perfecto. He hecho bien el tino ahí. Vale. Hemos quitado una barrita más. Bien. Siguiente fase. Facilito. Cuando le pillas el truco es facilito. Venga. Uy. No me lo esperaba eso. Vale. No pasa nada. No he gastado la de esta, por desgracia. Tenemos otra cargatino. Para gastarla cuando tal. Vale. Uh. Que buena esa. Me ha gustado. La que he hecho ahí. Venga, venga. Que casi puedo hacer tres deseos ya. Ahí está. Tres deseos. Perfecto. Vamos. Ah. Que rabia. Ahí he gastado el tino. En serio. Ah. Vale. Viene esto. Que esto es esquivar. Y ya está. No hay más. Esto es esquivar. Me salió el otro día. O sea, ayer. Ah. Ya he gastado el tino, tío. Vale. Vamos a cargar. Que rabia, tío. Hemos gastado el tino ahí tontamente. Sora no hace nada, tío. En esta pelea. No hace absolutamente nada. Es una cosa loca, eh. La IA. Ay. No lo he visto, tú. Qué rabia. Voy a curarme de primeras. No veo nada, tío. No veo en dónde está el enemigo. No, hombre. No. No lo veo. No veo a Xehanort. No lo veo con todos los colores y tal. Que me ponga ahí abajo. O porque lo leí luego cuando estaba con el tema del vídeo. Que me ponga ahí abajo. Ah, mira. Está con la vida a mitad. Ah, claro. Porque el otro día, claro. Ayer cuando lo maté, cuando lo dejé a este nivel fuera. O sea, cuando lo dejé a este punto de la vida. No volví a repetir. Vale. No tenemos que volver a repetir lo de antes. Bueno, está bien. Porque me da un poco de pereza, la verdad. Está bien. Al menos no tenemos que repetirlo todo. Vale. A ver, que tampoco pasaría nada. Porque ya le he pillado el truco. Pero... Ok, no está mal. Es un poco perecita. El ataque del suelo es lo peor que tiene Xehanort. El ataque ese del suelo. Porque no puedes ver nada, tío. O sea, no lo veo. De verdad. Me tira tan arriba el propio ataque en sí. Que luego no puedes ver cuando te vuelve a pegar. Y cuando tiras los cometas. Está mal hecho en el sentido de que no lo ves a Xehanort. La cámara se vuelve tan atrás y tan grande. ¿Sabes? Pía tanto espacio. Que Xehanort es un monigote pequeñito. Y no lo veo. De verdad. Es que no veo a Xehanort. Me cuesta mucho verlo aquí. Me cuesta muchísimo ver a Xehanort aquí. Me ha dado algo. Que no sé el qué. Venga. Me cuesta ver a Xehanort, tío. Vale. O sea, es protegerse todo el rato. Entiendo. Vale. Wally. ¿En serio? Vamos a hacer un uniter porque no me va a dar tiempo. Ya verás. Vale. ¿Me voy a curar, Sora? No. Vale. No me curas, Dora. Vaya, no está ya. Sora ha muerto. Yo no tengo vida. Me voy a morir. ¿Puedo esquivar todo el rato todo? No. No parece que hayan frames de vulnerabilidad cuando esquivo. Al igual que pasaba en todos los anteriores skin de hojas. Parece ser que aquí no. Vale. Pues, bueno. Al menos no tengo que repetir todo. Y es desde esta parte y ya está. O sea. Obviamente vamos a acabar esto con Kairi. Esto se acaba con Kairi. Quiero decir. Esto se acaba con Kairi por mis narices. Pero es lo que digo. Cuando entra en la parte de los meteoritos no me gusta nada. Lo hace instantáneo. Oh my god. Ha hecho un ataque instantáneo, tío. Cuando le estoy pegando. Hay cosas que de verdad no comprendo de este juego. Y quién fue el que le pareció correcto algunas cosas, eh. De verdad. No sé quién fue el que dio visto bueno a muchas cosas en este juego. Hay muchas cosas que de verdad no tienen sentido. Y cómo puede ser lo que digo. Que en los juegos anteriores lo hicieran bien y aquí no. Es una cosa que me vuelve loca. Es una cosa loquísima, tío. Vamos a poner otra poción. Porque no tenemos tal. Vale. El tema de los meteoritos es un caos. Porque no vemos a Xehanort. La verdad. No lo he visto. Pero vale, me ha dado. Xehanort está muerto, por supuesto. Porque no hace nada en toda la partida. Dame. No pasa nada. Porque estoy en el combo. Vale. Mientras estoy en el combo no me muero. Menos mal. Voy a dar Muneter porque todavía me muero. No veo nada. No veo nada. Vaya caos. Gracias por la cura. Vale, he parado, ¿no? Muy espectacular. Pero no ves nada, tío. Es lo que digo. Todo muy espectacular. Pero es que no veo nada, tío. Es que no veo nada, tío. No veo nada. No veo. Es que no puedo ver nada. No se ve nada. Por favor. Porque no veo nada. Que quiero intentar pasármelo. Pero es que no veo. Es que no se puede. No es que sea complicado. Es que no veo. Están tocaos que no me deja ver nada. Por favor. Ojalá hubieran sido como los meteoritos de... No me deja protegerme cuando estoy en medio del combo. Me siento que acostumbrar que este personaje no se puede. Hasta que no acaba el combo. No te puedes proteger. Eso es un... Madre mía. Eso es una cosa súper rara, tío. Hay cosas que de verdad no comprendo. Ahí sí. Me ha dejado porque he parado el combo. Ay, venga. ¿Puede por favor las malditas... Los malditos meteoritos no molestar? Porque es que delida, tío. Es que no veo nada. De verdad. ¿No se pueden romper o algo? No. Digo, a ver si puedo romperlos o algo. Yo estoy haciéndolo mal. Que a lo mejor es eso, eh. Vale, viene. Vale. Tengo que protegerme. Tengo que esperar, supongo. Aquí está otra vez. Voy a hacer otra vez el combo. Vale. Y ha vuelto a hacerlo por la cara. ¿Por qué? ¿Por qué me ha atracado después de todo el combo? Que no entiendo. No comprendo. Vale, vienes. Vale, no me pegas. Sí, sí que pegas. Me vuelves a pegar. No veo nada, pero estoy protegiéndome. Vale. Venga. A ver si para ya esta zona. Porque... Vale. 200 millones de meteoritos. Uno de repente detrás mía. Vale. Bueno, estamos aguantando ahora. Vale, ahí está. Vale. ¿Esta? Solo quedan todos otra vez. Vale, ahí está. Uf, vale. Venga, se acabó. La parte esa de los meteoritos. Qué asco. Por favor. No me la vas a... Me cago en ti. ¿En serio? Se ha protegido. O sea, se ha... ¿Cómo? Que te recuperes en el aire. Que te recuperes en el aire por la cara, tío. Es una cosa que... Te quiero pegar un puñetazo en la tráquea, tío. De verdad, Xeanor. Te pegaría un puñetazo en la tráquea. Ay, de verdad. Venga, otra vez. Qué pereza de boss. Qué pereza de boss. Me he protegido. Con Kairi me he protegido, pero vale. Me ha dado igualmente. No entiendo. No comprendo este boss. O sea, no comprendo. Le estoy dando muchas veces al cuadrado. Shora podría curarme. Por ejemplo. Ahora mismo. Gracias. Es una vergüenza lo de la inteligencia artificial en este juego, eh. En los anteriores, vale, que es verdad que Goofy y Donald no te curaban y nada. Bueno, realmente cuando les ponías para curarte sí que te curaban. Pero aún así, se volvían un poco tontos. Pero es que en este juego es una cosa loquísima, eh. Pero es una cosa... Bueno, una vastísima, tío. Han dicho, inteligencia artificial no existe. Menos todavía. No lo vamos a hacer. Realmente no existe. Es una cosa loca, tío. Una cosa loquísima. Al menos consola en esta parte. Pero una cosa, pero vastísima, eh. De no atacar. De... Mira. De quedarse quieto. De no moverse, tío. Y ha muerto. O sea, una cosa loca. ¿Para qué quieres el personaje entonces a tu lado? Si no va a hacer nada. Me estaba protegiendo. Pero vale. No parece ser el caso. Ok. Acuérdate. Me estaba protegiendo antes y me ha entrado daño protegiéndome. Uf. Es que la cosa es que no es mal del DLC. No es cosa mala del DLC. Me he estado protegiendo. No es que sea una cosa mala del DLC. Es una cosa mala de Kingdom Hearts 3. ¿Sabes? El DLC viene por el juego de Kingdom Hearts 3. Si el juego base está mal, obviamente el DLC también va a tener cosas que están mal. Por supuesto. O sea, quiero decir. No es que el DLC sea malo ni muchísimo menos. Es que el juego es malo. Por ende, el DLC también tiene cosas que no están bien. Pero bueno. Eso. Que tiene muchas cositas que no. Que es por culpa del Kingdom Hearts 3. ¿Sabes? Pero bueno. ¿Eh? ¿Ya estás? ¿Estás en el centro? ¿Ora vienes al centro? Ahí estamos. Venga. Let's go. Da pena. De verdad. Da mucha pena. Lo que podría haber sido este juego. Y lo que acabo siendo. No puedo esquivar. No puedo hacer nada. Vale. Gracias por la cura. De repente me vuelve a hacer daño porque... No me he podido mover. O sea, porque me ha aparecido un ataque que no he podido esquivar. Ok. Venga. Tiene poquito Tino. Ahí estamos. Venga. Te reviento. Voy a hacer carga a Tino ahora. ¿Esto está bien? Yo me pregunto. ¿Esto está bien? Yo creo que no está bien. Que un ataque te desplace de esa forma y no te puedas mover. Yo creo que no está bien. Y si te pillas. Y si te pillas las tres veces. Te mueres. Y a tomar por saco. ¿Cuántas cosas mal tiene este juego tú? Tiene cosas muy chulas y tiene otras cosas que de verdad que es para... ¿Por qué me ha curado Arasora? Porque ahora la IA ha decidido curarme. ¿Se ha curado él mismo? No puedo esquivar. No puedo esquivar eso. Venga. No le corto. Me da. No vuelvo a dar. No pasa nada. Estoy bien una vez más. He pegado pared. Así que ya puedo. Venga. Es que me da mucha pena, tío. Porque el juego este tiene un potencial que flipas y lo han destruido. Qué penita, tío. Qué penita más grande. Que no me des, loco. Cuando estoy en tu pleno combo, loco. De verdad. No puede ser que de repente al momento me pegue sin dejarme espacio, tío. Es que no puede ser. Que ningún bicho lo ha hecho. No puedo moverme ahí. Cuando hago el combo no te puedes mover. No puedes cortar el combo. Es un poquito feo eso. Que no se pueda, pero vale. Pero que no, tío. Que hay cosas que no están bien en el propio sistema de combate, tío. Gracias por el cura. Por lo menos haces cura a veces. Yo que sé, Sora. Por lo menos haces algo. Y me lo voy a pasar con Kairi, tío. Y me lo voy a pasar con Kairi. Porque me da la gana, tío. Aunque sea lo más complicado del mundo. Me lo voy a pasar con Kairi. Ya que no hace nada durante todos los juegos de Kingdom Hearts. Aquí va a hacer algo. Voy a matar a Xeanort. ¿Cómo? ¿Qué me ha dado ahí? ¿La probé porción de antes? Habéis visto que tenía el escudo puesto, ¿no? Vale. Habéis visto que tenía el escudo puesto, ¿no? Vale, ok. Uf. Uf, 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 uf. Madre mía. ¿Cómo le quedaba a este juego seis mesesitos, eh? Para que saliera. ¿Cómo le quedaban seis meses mínimo al juego este? Para pulir cosas. Porque madre de Dios. Porque madre de Dios. No me va el movimiento. O sea, no sé si es el mando o el de este. Mátame, mátame. Creo que es el mando, ¿no? O sea, que ya... Mátame, mátame. No me funcionaba para adelante. Se había quedado pillado. Uf. Que seis mesesitos ricos le quedaban realmente al Kingdom Hearts 3 y al DLC, eh. Jolín. ¿Cómo debían haberlo atrasado seis meses? Mínimo. Porque telita, eh. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Vale, no... Por cierto, aquí me ha matado cuando tenía una vez más. No me he movido. Ni he hecho... Ni he dado tal. No me puedo mover para adelante si... Ok. Vale. No sé. No me he dejado mover para adelante. No sé si es un bujo o algo. Pero no me puedo mover para adelante. Ahora. No me dejaba antes. Qué raro. Sería a lo mejor algún bujo o algo de... De cuando estás eligiendo el personaje y justo te mueves o alguna cosa de esas. No me puedo... Si me va a hacer lo mismo, tío. Venga. No me puedo mover. No te puedes mover ahí. Estaría guay que el ataque fuera. Que te... Ok. Te eleva y tal, no sé qué. Pero que no te atraiga. Que no te deje todo el rato en el medio. Si puede ser. Gracias. No sé. Aldo más asqueroso. Si puedes. Vale. Venga. Vale. Se va a alejar. Vale. Ahí me ha dejado. Ahí también me ha dejado ahora. Senón mal. Vale. Buenas horas. Nos la has dado en el último golpe. Venga. No ha hecho el block. No entiendo. No ha hecho el block. O sea, no ha hecho la contra del block. Me ha atacado normal. ¿Por qué? ¿Por qué he tardado un microsegundo? Me he protegido. Me he protegido, tío. Que me he protegido. Pero si me he protegido. Ay, de verdad. Me había protegido, me da. No entiendo. Es uno comprando este juego. Un corazón. Ahora vas a hacer un corazón. Ahora. Es hora. Ahora. Voy a utilizarlo aunque no haya nadie. Porque es que si no... Bueno, le he quitado media barra. He tenido suerte. Pero ahora me haces de hacer un corazón. Lo he hecho más que nada. Porque si no, Sora se muere. Me muevo. Bueno. El hecho de que tengan poquitas ultrapociones y tal. Lo hace muchísimo más complicado. Este boss es fácil, ¿eh? Realmente. Con Sora este boss te lo pasas a la primera. Con Sora este boss me lo pasas a la primera. Pero. El hecho de que esté con Kairi. Y por tanto, pues eso, ¿no? Con muy pocas... Muy pocas opciones. Es lo complicado. Tiene que haberme curado cerquita de Sora. Me había protegido. Ha salido el Protect. No ha entrado. Venga. Le caen cuatro barritas. Le caen pocas. Vale. No me he podido mover ahí. Vale. Que le pegue él. Vale. Bien. No puede ser que me haga un... Es que no, tío. Hay cositas que no, ¿eh? Vale. Venga. No puedes hacerme un ataque que yo cuando esquivo me vuelves a meter dentro. Entonces el block no sirve de nada. O sea, la esquiva no me sirve de Kairi. Si me vuelves a meter para dentro una vez que yo he esquivado ya el ataque... Si me vuelves a meter para dentro... El block no me sirve. Vale. Siete deseos. Está casi muerto ya. Por favor. Te quiero matar ya de una vez que me estás dando mucha pereza. O sea, no. Guay la pelea con Kairi porque... Ahí no he podido esquivar. Me va a matar ahora y me da rabia, ¿eh? No se ha visto el... El... Este de fuego. Me ha matado antes de que se viera. El propio... La propia animación del fuego. Me ha subido y me ha matado. No puedo, ¿eh? Intento estar positivo, pero este juego de verdad que tiene tantas cosas mal. Y no me gusta estar siempre tan negativo en los directos, tío. Porque, de verdad, llevo unos directos súper negativos por este juego. Y no me gusta nada, pero es que me saque de mis casillas, te lo juro. No puedo, ¿eh? No puedo. Intenta esquivarlo ahora. Vale. Intento estar positivo, pero no puedo, ¿eh? Me mata. Este juego me está quitando daños de vida. Me está quitando daños de vida, tú. Tengo ganas de acabarlo para no jugarlo más. Y también porque quiero ver el final, obviamente. Eso es lo primero, obviamente. Quiero ver el final. Pero para no jugar más y empezar ya otros juegos. Porque te elita, ¿eh? Uf. ¿Cómo me está costando? ¡Ay! Es una cosa loca. Me va a matar este juego a mí. Este juego a mí me mata. ¡Ah! Venga, va. No hay que ser negativos, tú. Venga. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Me está reventando este juego, tío. Es una cosa loca. Cago en diez. Y el problema es que no es difícil, tío. Los kingdom cards no son difíciles. Es que está siendo una cosa... Está siendo un viaje, ¿eh? Venga, mátame. Tengo una vez más. No he pulsado en ningún momento círculo para la recuperación aérea. En teoría sigo en el combo. Mátame. Ok. Ok. Bueno, vale. ¡Ay! ¡Joder! Yo con el primero tuve bastante con el colisor del Sephiroth. ¡Buah! Sephiroth al principio también. En el primero... Como no fueras de nivel alto ahí, eso no te lo pasabas ni de coña. Encima, el pavo tenía una barra extra que no se veía. Y es como, no entiendo por qué no le hago daño. ¿Sabes? Pero cuando le pillas el truco, la verdad que la pelea de Sephiroth era bastante mecánica. O sea, era pillarle el truco y ya está. Venga. Vale. ¿Vas a venir o no? Vale, ahí estamos. Te lo juro. El Kingdom Hearts 3 en general me está quitando los años de vida, ¿eh? Y no por difícil, como digo. Por injusto en grandes ocasiones. En muchísimas ocasiones por ser injusto. Por estar mal hecho. Literalmente. Vaya, me cortas el ataque. Bueno, al menos te quito un poquito. Menos mal que no tengo que repetir toda la pelea desde el principio, la verdad. Al menos tuvieron algo de decencia los creadores del juego y dijeron, chico, no. Porque si no, la gente no va a jugar este juego nunca. Menos mal. Creo que lo pensaron bien y dijeron, vale. Y es lo que digo. Me lo podría pasar con Sora súper fácil. No quiero. O sea, me niego. Me niego a jugarlo con Sora. Me lo quiero jugar con Kairi. Porque es que no sé. Un personaje que odio desde el primer juego, pues, yo que sé. Que haga algo, ¿sabes? Al menos. Vale. Va a atacar otra vez ahora. Y me da. A ver dónde lo he esquivado. Aún habiendo hecho el dash. Es medio. Bueno, no pasa nada. Me ha quitado poquita vida. Venga. Vale. No veo nada. ¿Ya para? No, todavía no. Tiene que caer un par más. Ahí. Vale. Parece súper espectacular esto, pero es un caos que flipas. No lo he visto. Claro. Vale. No, si la mecánica la tengo pillada. La cosa es que no está bien hecha. La cosa es que el propio no está bien hecha. Tiene cosas que no tienen sentido. Si dejas moverte con Kairi, hay una cosa. Si dejas moverte con Kairi y das la opción de jugar con Kairi, tienes que adaptar al boss. O el boss tiene que estar adaptado para que puedas jugar con Kairi. Hay habilidades, por ejemplo, que hace el boss, que son estas, por ejemplo, que no se adaptan a cómo se mueve Kairi. El hecho de que no puedas cortar el combo, por ejemplo, cuando ya llevas 4 o 5 golpes y el combo tienes que hacerlo hasta el final, es una tontería en el sentido de que, vale, puedes pensar, vale, pues hago 3 combos y me voy, 3 combos y me voy. Así no lo vas a matar nunca. Antes te mata, ya te lo digo yo. El hecho de que, como digo, no puedas cortar el combo a mitad de su ejecución y el pavo este se aleja y te hace este ataque, te lo comes, 100% te lo comes, siempre. No hay ninguna forma de poder esquivarlo. Eso está mal hecho. Está mal hecho o por parte del boss o por parte del movimiento de Kairi. Cualquiera de los dos me sirve porque es lo mismo. El boss por haber hecho, como digo, este movimiento cuando estás jugando con Kairi o que está programado de esta forma que te atrae o Kairi que no puedas moverte cuando estás haciendo un combo. No es mecánica sino que está mal hecho. Es decir, ¿para qué me das la opción de jugar con Kairi entonces si va a ser mucho más, digamos, injusto? Para eso que no me des la opción y ya está y jugar con Sora. Te lo dan pues porque obviamente lleva siendo hora de que Kairi hiciera algo en el juego y de los 7 que llevamos. Eso es lo que me estoy quejando. No me estoy quejando de que el boss sea complicado ni muchísimo menos. Me estoy quejando de que las mecánicas que tiene no están adaptadas para que juguemos con Kairi. No lo están. No lo están. ¿Ves? Ahora está pulsando cuadrado para moverme. No me deja moverme. Y ya está. Y estoy muerto. ¿Ves? O sea, el hecho de que no puedas jugar con Kairi es que no se puede, tío. Es que no se puede. Y me lo voy a pasar con Kairi. Me da igual. Y si tengo que jugar guarro, juego guarro y ya está. Y ya está. Y esquivo el 90% de las veces y estoy 20 horas. Me da igual. Pero me lo voy a pasar con Kairi. Aunque, como digo, no esté esta pelea adaptada para jugar con Kairi. Para absolutamente nada. Hay muchas cosas, como digo, que no están bien hechas. Pero bueno. ¿Quién no hagas tres? Quiero decir. ¿Vale? Ya no puedo esquivar. Me lo como. Hombre, Sora está atacando. Que también es delito, ¿eh? Lo de Sora es delito. Lo de Sora es delito. Lo de Sora es un delito de que no haga nada. Me río porque, vamos. ¿Para qué quejarme? Prefiero reírme porque, madre de Dios. Es una cosa loca. Es una cosa loca. Intenta memorizar los movimientos. Si ya sé cómo va el boss. La cosa es que ya sé cómo va el boss. Pero hay veces cuando haces el combo que el tío se aleja y tú sigues en el combo porque ya no puedes pararlo. Y te comes el golpe. Y te come los tres golpes seguidos porque Kairi no puede esquivar. Esa es la cosa. Si el boss lo tengo ya controlado. Si el boss es fácil. El boss, con Sora me lo paso de primeras. Aquí por tonto. Que por cierto, aquí me ha matado cuando no te voy a haberme muerto porque tengo una vez más. Por ejemplo. Que tampoco funciona bien una vez más en este juego. No va bien. No sé. Tiene cositas que me dan rabia. Sinceramente. El sistema de combate no se puede igualar al del 2 ni muchísimo menos. El del 2 es 10 veces mejor que este. Pero por muchísimo. Incluso te diría que el 1 es mucho mejor que este. Pero por muchísimo. Me da. Si me voy a hacer lo mismo ahí. Ahí tengo que parar. Vale. Me gusta que tenga esto. ¿Cómo sabía que me ibas a hacérmelo del suelo? Sin haberlo visto. Sin haberlo casteado. De repente me lo haces. ¿Cómo sabía que lo ibas a hacer? Por eso me he protegido. ¿Cómo sabía que me lo ibas a hacer? Ataques que no puedes telegrafiar porque no hace ninguna cosa. ¿Sabes? Cositas que... Bueno. Me quejo porque puedo. Y porque no me gusta. Pero bueno. Me lo voy a pasar. Quiero decir. Me da igual. Aunque me queje me lo voy a pasar. Y te voy a reventar con Kairi. Dura una hora. Dura siete. Te voy a matar. Xehanort. Compañero. Estás muertísimo. Estás muy muerto. Por cabezón a mí no me gana nadie. Vamos. Por cabezón no me gana ni Dios. Te puedes proteger un ataque pero otro no. Por ejemplo. Hay cosas que no entiendo por qué. Por qué la esquiva de Kairi se ve que cuando lo bloqueas continúa. Voy a atacar otra vez. Y me muero. No entiendo por qué sabemos que la esquiva de Kairi es como la de Aqua. Que cuando le pe... Bueno. Realmente como todas. Pero esta tiene 360. Es esquiva 360. Porque cuando te pegan. Obviamente pues continúa la parada. No el bloqueo. Pero hay veces que no. Porque hay... Uy. Ahí lo he hecho bastante mal. No sé qué he hecho. No sé por qué me he bloqueado un meteorito y otro no. Cuando la esquiva estaba continuando. Es lo que no entiendo. Hay cositas que no están bien hechas. Están mal programadas. Es lo que digo. Yo creo que a este juego le quedaban mínimo unos seis meses de desarrollo. Ahí está. Eso ya no lo puedes esquivar. Ya está. Te lo comes. Ya está. Con seis meses yo creo que podrían haber hecho una cosa loquísima. Pero. Sacaron el juego y luego el DLC pues estaría por contrato que tienen que sacarlo X meses después. Y... Tal. Y pillaron todas las bases del Kingdom Hearts 3. Obviamente tenían que hacer otra vez la historia nueva y eso. Y pues no les dio tiempo. Yo creo que es eso. Yo creo que tuvieron problemas en el desarrollo del Kingdom Hearts 3. Que flipas. Porque como digo. Yo creo que es que hay cosas que no tienen sentido. Hay cositas que no... Tal. Y por eso tengo ganas del 4, tío. Aún con todas tengo ganas del 4 porque quiero ver a ver qué hacen. A ver si han mejorado el sistema. De combate del 3. Porque de verdad. Lo del 3 puede ser una cosa loquísima. Si lo hubieran hecho bien. Podría haber sido una cosa. Pero. Pero una cosa vastísima. ¿Me da lo como? Vale. Bien. Me lo he protegido bien. Vaya. Ahí parece ser que no. Y eso. Y me da rabia, tío. Que lo que podrían haber hecho en el 3. Podría haber sido una cosa. Eso. Bastísima. Y se han quedado a... A medias. Pero muy fuertes. Vaya. Vale. En fin. Me gusta quejarme. Ya lo sabréis. Me gusta mucho quejarme. Sobre todo con los juegos que me gustan. Y que me dan rabia que estén mal. En el que veo el potencial. Y veo que está mal hecho. Me da muchísima más rabia. Venga. Cuando quieras parar ya. Paro. Porque sé que me voy a hacer esto. No puedo esquivarlo. Muerto. Bueno. Pues nada. He intentado esquivar. No me ha dejado el juego. Si me lo haces así, te lo puedo esquivar. Si me lo haces instantáneo. Sin ver ningún... Esto visual. Ningún trigger visual. Pues me revientas. Obviamente. Lo que tiene. Venga. Otra vez aquí. Va. La cosa es que... Lo que no sabe si a norte es que me lo voy a pasar. Quiero decir. Le voy a matar. Aunque dure dos horas. Me da igual. Y es lo que digo. Con Sora esto me lo hubiera pasado hace ya. Vamos. Me lo hubiera pasado ayer. Esto me lo hubiera pasado ayer ya. Con Sora. Vale. Siempre hace lo mismo. El primer ataque que me hace no es el fuerte. Este sí. Ataca varias veces. Ahí lo he hecho mal. Parece que una vez más no ha funcionado esta vez. Bueno. Cositas de siempre. Ya ni me enfado porque me da... Me da ya... Pena. Más que rabia, pena. Más que pena me da rabia. O sea, más que rabia me da pena. Ok. Que te levanten el aire. De verdad. Tendría que ser delito, eh. Que te levanten el aire para que no puedas esquivarlo casi. Para que si haces un combo ya no lo puedes... Es que te la hace al momento. Es una cosa loca el tío este. Madre del amor hermoso. Qué ataque más asqueroso para jugar con Kyrie. Una cosa horrible. Es el counter directamente. Venga. Márete, pesado. Que eres muy pesado. Que sí. Que eres muy fuerte. Que sí. Que sí, Xeanor. Que sí. Que eres muy pesado. Es que haciendo unos pequeños cambios esta pelea habría sido súper chula. Pero es insufrible. Como digo, con este personaje. Es que si eso sí no está... Vaya. No sé por qué... No sé por qué lo he hecho así. Voy a acercarme a Xeanor y lo curo. Un curao. Vaya. No pulso ningún botón, eh. A ver si... Continúo el combo. Vale. No me ha matado. Menos mal. No he pulsado nada. Solo faltaría. Me curo antes de que me cure Xeorah porque Xeorah es un muñeco. No hace nada. Con fuego. La ha metido. No veo nada. Ok. No veía nada. Vaya caos. Visual. Madre de Dios. Vaya caos. Por supuesto que lo vas a hacer, Kairi. Le vas a reventar la boca. A este tío. Por supuesto que lo vas a hacer, Kairi. Ahora se va a alejar. Vale. 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 Bueno Lo hemos podido solventar La verdad Un poquillo eso Un poquillo mal Pero vale Lo hemos hecho Si le meto un 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 hielo a lo mejor Porque no lo he probado Si le meto un hielo A lo mejor Mientras está casteando Luego aquí lo del medio Puedo hacerle A lo mejor Ahí Viene a por mi Vale Aquí solo hace una Va justo al medio Ay Que mal Me está bloqueando Por cierto Bueno Pégame todo Vale Vale Creo que por ahora Es el boss Que más me está costando Por cierto Es verdad Es verdad Es verdad Que no te puedes mover Los primeros segundos Hacia adelante Tienes que esperarte un rato Y luego poder moverte Para adelante O sea es un bug Está mal hecho Un bug o Sí Vaya He ido ya por ellos Sabes Aquí la he liado yo He ido ya por las bolas Directamente Tú he hecho ¿Dónde está la muerte? Aquí Goes ¿Ves? No me puedo mover Para adelante Es un bug No te dan control Del personaje Hasta que No pasa Un poquito Le he dado Vale No sé cómo lo he hecho Pero ok Le di Que sí Que sí Aléjate Que te voy a dar otra vez Eres tonto Vale Bueno Ni tan mal Vale Los primeros aquí Me pongo Para que no me den Sora no viene conmigo Por tanto se muere Vale Creo que los siguientes Me tengo que venir aquí Vale Me voy a hacer más ataques Y ahora voy a ir con otro Vale Se lo esquivo Me voy para allá otra vez Al menos están scripteados Y siempre caen en el mismo lado Vale No veo nada No se ve nada No se ve nada A ver si me muero ahí Vale Atacas No se ve nada Una cosa loca Vale Ya está ¿No? Ole Vale Vale Vas a alejarse Me va a subir Te puedo mover Pesado Venga Va No me puedo mover Vaya 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 ataques Oh my god Vaya ataques Me ha hecho como 4 veces El mismo ataque Sin poder moverme Porque me mete El magneto ese raro Vaya Vaya desgraciado Vaya desgraciado No se ni como lo he esquivado Vaya desgraciado No puedo parar el ataque Me va a dar No Me muero Que asco Al final voy a jugar con Sora Y me lo voy a matar con Sora Y a tomar por saco Si me toca mucho la nariz No voy a sufrir Lo siento Me niego totalmente Me lo quería pasar con Kairi Pero me está dando tanta rabia Este boss Y me parece que está tan mal hecho Que te lo juro Que al final Me lo voy a pasar con Sora Y me lo pasaré en la primera Y fuera Te lo juro Me está dando tanto asco El propio boss en sí Que te lo juro Me lo paso con Sora Y a tomar por saco Con todos los combos que tiene Le quita una barra por combo Y a tomar por saco Estoy en el combo aéreo No he tocado ningún botón Por tanto Tendría que continuar Una vez más Porque sigo en el combo realmente Porque estoy cayendo Me muero Porque no está bien programado Bien Jolín Me gusta mucho morir Cuando el juego está mal hecho Que sea totalmente injusto Jolín Y decía la gente Que el DLC es lo mejor del juego Es que de verdad Quitando alguna que otra cosilla Que me ha gustado el DLC Por ahora De verdad Es que la gran mayoría Es o reciclado del 3 Que es un Ctrl-C, Ctrl-V Porque lo de las peleas Contra otra vez Lo de las organizaciones Lo de la organización y tal Es una vergüenza Es una maldita vergüenza Lo vuelvo a decir La pelea cuando estábamos Todos juntos y tal Ha estado guay Eso me ha gustado un montón Lo de Mickey me ha hecho mucha gracia Porque eso tenía pinta Que estaba en el contrato Que flipas Que Mickey tenía que estar Salvándolos a todos Pero un montón Tiene cositas chulas Luego pelear con Kyrie Me gusta un montón De verdad Es súper divertido pelear con ella Porque tiene un movimiento Que flipas Pero si te encuentras un boss Que te rompe todo el movimiento Que es full to counter Pues a lo mejor No te vale la pena Jugar con Kyrie Que me lo voy a pasar Me da igual A unas malas Si estoy aquí 4 horas Y no me lo paso con Kyrie Pues a ver A lo mejor al final Si que juego con Sora Pero Ah Me dio Voy a curarme Porque paso Ah, tendría que haberme acercado a él A Sora Vale Vaya Ok, me ha matado la nada Me mató la nada Me mató el existir La existencia Me mató el aire Ha hecho Una ráfaga de viento Un poquito más fuerte Me ha pegado así Un baído Y me he muerto Porque no he visto El ataque de Xan A ver si me ha atacado a él Por eso lo digo Ahí me lo he hecho mal yo A ver si me ha atacado a él Yo me mató la misma No he hecho mal Lo que voy a atacar A ver si me ha atacado a él Oye Digo, a ver si con un hielo le puedo parar No, no funciona así No funciona No funciona de esas formas Sora ya ha muerto Eso está bien Eso está bien Que te haga siete veces el mismo ataque Que te haga siete veces el mismo ataque Que tiene Magneto Y te mete en el centro Y no te puedes mover prácticamente porque no puedes moverte No se puede Porque te intentas alejar y otra vez te mete para adentro Eso está bien Es justo, yo creo que no Yo creo que no es justo ¿Hacerlo un par de veces? Bueno, vale, me lo hace dos veces y tal Ok Hacérmelo cuatro veces más Luego encadenarlo con el otro ataque del Pilar Que hace exactamente lo mismo No está bien No sé Ah Qué rabia Qué rabia, de verdad Ay Bueno, me he muerto parece ser porque Ha querido Ha sido un golpe fatal Ah, no, espérate Que tengo una vez más de últimos Tertor Ay, es verdad, tío Es verdad que me olvidaba, ¿no? Que lo tenía Es verdad, es verdad Que es porque el juego está mal programado Es cierto Ay, siempre me confundo, ¿eh? Siempre me confundo Y pienso que es culpa mía y no Este juego Bueno No pasa nada Ya no puedes cortar el combo Y te mueres El problema que tiene Caire Creo que es el tema de los combos Es que es muy largo Son muy espectaculares Pero es tan largo el combo Que no te puedes mover ahí para adelante Vale Pum Vale Me voy a proteger así todo el rato Me voy a mover ¿Cuántas veces me la hará? Vale, me lo hace tres Otra vez me la he hecho No Le he dado el cuadrado, por cierto Vaya Se ha recuperado solo en el aire Cosa que eso no estaba en ningún Kingdom Hearts Solo en este Que es una mecánica que es basura Que no tiene sentido Por la propia mecánica Del último estertor No tiene sentido O sea Del último estertor No, perdón De la una vez más De una vez más No tiene sentido Porque entonces ¿Para qué te sirve Una vez más? ¿Sabes? Si se va a recuperar automáticamente Aunque tú no quieras Bueno Ay, qué mal está hecho este juego Por favor Y me lo voy a pasar, tío Y no voy a tocarlo nunca más Y haré como que este juego Nunca ha existido Pero nunca Un Kingdom Hearts 3 Lo siento No, no, no No conozco No conozco Kingdom Hearts 3 No conozco Kingdom Hearts 3 Lo siento mucho Nunca ha existido para mí Es horrible el juego De verdad Es una cosa horrible Y lo chulo de verdad Que podría haber estado Ay, qué rabia me da eso De verdad Le he dado a esquivar No me ha dejado esquivar Y lo guapo que habría estado, tío Si hubiera estado bien hecho Si hubiera sido un buen videojuego Ay, qué rabia Ah, ah, qué rabia Ah Venga, va Positivismo, va Que no me gusta hacer un negativo Que llevo unos directos muy negativo Y no me gusta, tío Porque se me nota Que estoy mal Y no me gusta, tío Eso A mí me gusta hacer directos divertidos Riendome y tal Y estoy, como digo Los últimos 5 o 6 directos De Kingdom Hearts Cabreado Porque tiene unas cosas Que de verdad Que me dan mucha rabia Y no quiero Así que eso Me lo como Nada, lo he hecho mal ahí Y no ha acabado el combo Vale, ahí sí Vale Ay, podría haberme esperado Que tenía el PM Ah, sí Soy tonto ¿Me daba tiempo? De sobra me daba, sí Me cago en Vale Me alejo Porque no veo nada No hay frames De invulnerabilidad Parece ser En la esquiva De verdad El problema que tiene Como digo El Xehanort Es que te hace El ataque de Magneto, tío El ataque de fuego Que tiene Suyo es Magneto También Y es una cosa horrible Porque rompe Completamente Con el propio movimiento De Kairi, tío Me rompe completamente Con el movimiento De Kairi, tío Es su counter Completamente Es full counter Vale Voy a pegarle un combo Y me piro Y le pego del juego Otra vez Y me piro Me voy a pegar Para arriba Ahí está ¿Qué quieres que haga Ahí, tío? Porque yo quiero Caer al suelo Yo no quiero Que me pegues O sea, yo quiero Perdón Mentira Yo quiero que me sigas Pegando Para que el combo Continúe y no me muera Porque tengo Es su último Monster Thor Pero Oh Fíjate Se ha recuperado Ya sola Porque le ha dado La gana El juego Qué pereza de vos Hasta me piro Porque ya estará Venga Uno Dos Que me pegues Subida Es una cosa Feísima, tío Que encima Me eleves Para poder Para Fastiarme más El propio movimiento De Kairi Me da porque No puedes moverte Con eso Así Súbete otra vez Venga Y te pego otra vez Cuando acabe el combo Te reviento Vale Venga Te quedan poquitas barras No puedo parar ese combo Y me das justo al final Bueno No pasa nada Venga Ahora ¿Me curo? ¿Me puedo curar O me he curado antes? ¿Me he curado antes? No estoy seguro Ah, me he curado antes Voy a aguantar Buena Gracias Sora Hombre Haces algo Bueno, muévete para allá Que te vas a morir Sora, que te mueres Sora, que te mueres No, Sora Ay Me dio Cuando me estaba bloqueando Ah Parece que ese meteorito No se puede bloquear Por alguna extraña razón Pero todos los demás sí Vale No me he hecho bien ahí Vale Ok Eh, Sora vuelve a estar vivo Ah, no No vuelvo a estar vivo Ja, ja, ja Ha vuelto a morir Vaya Lástima Vaya Vale Estamos vivos los dos Vaya No me deja hacer el tiro Ahora yo he hecho la recuperación aérea Ahora la he hecho yo He querido hacerla yo Vale Le quitamos media vida Parece que ahí no le pego Aquí sí Que sí, que sí, que sí Al instantáneo Es instantáneo Insta Insta kill, tío Vaya barbaridad de boss, tío Oh my god Oh my god Y qué bien me voy a sentir Cuando la mate con Kairi, tío Oh my god Qué bien me lo voy a... Uf Qué bien me voy a quedar No te puedes mover para adelante Porque no te deja el juego Ahí Te pega Es que te pega back to back, tío Mátame, mátame Te pega back to back ataque ese Esquivas uno Entonces el otro no lo puedes esquivar Por tanto tienes que bloquear siempre No puedes esquivar O sea, no te sirve para nada el dash Kairi no sirve para el dash Vale, pues nada Blocaremos todo Y ya está ¿Qué pasa? Vale Haremos block No esquivaremos Intento esquivar y no me deja el juego Porque es una mecan... Uy, buena Vale Ha tardado un poquito en bloquear la última, por cierto No me ha dejado bloquear muy rápido Por alguna razón tenía un cooldown o algo Vale Me subes Te pega Te bloqueo Te bloqueo otra vez Y te pego otra vez Vale Parece ser que esa es la clave Bloquear No puedes hacer dash Y si no me muevo... Vale Y si no me muevo en toda la partida, tío Y solo bloqueo Me lo podré pasar Sin moverme Mejor con una mano, tío Me lo podré pasar con una mano Sin moverme Podré hacerlo A lo mejor sí, eh Me lo podré pasar Quiero probar, tío Con una mano solo Se me ve Un corazón De fucking go Vale Ahora aparece El man Ahí se aparece Ahí está ¡Pum! Te lo comiste ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! El abracito del 2 Vale ¡Pum! 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 Y ahora ataca otra vez Ahí está Vaya Me lo podré pasar, tío Aquí pega Viene Ah, me dio Para te vea Curarme Ahí ya tenía que utilizar La otra mano, perdón Que tenía que... Tal Me ponemos un poco para adelante ¡Vay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Hay que curarse Vale Venga Con una mano ¿Podré? Han habido más Vaya, pues no parece ser el caso Vaya, estaba en una vez más Me han matado Yo creo que sí que se puede Al menos la parte de los meteoritos No, porque tienes que esquivar Pero toda la parte esta Yo creo que te la puedo pasar con una mano A ver, voy a intentarlo Ya no puedo bloquear Ahora Ahora Pues ahora ha funcionado Una mano No he movido para nada Bueno Aquí sí me tengo que mover Por desgracia Vaya Lo hemos hecho a la vez, tú Qué guay Polinesios, está guapo Bueno, Sora Ven conmigo Ven, 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 Sora Ven conmigo, Sora Se ha muerto Pobrecito Murió, se Sora Murió, se Murió, se Sora Ah Vaya Estaba esquivando Pum, te doy Vaya, no le di Murió, se Sora Se murió Sora Murió Sora Se murió Me estaba Protegiendo ¿Por qué me has dado? Eh, está vivo Sora, cúrame Cúrame, Sora Ha muerto otra vez Sora Vaya Ah No está sola No lo he visto Quería curarle con él Podría haberme curado yo Pero bueno Bueno, voy a dejar de hacer el tonto ya Venga Se puede Pasárselo con una mano se puede Por lo que se ha visto se puede Es increíble Jodin Oh Ya me hace gracia, tío Lo horrible que es El juego este Lo que es horrible, tío No sé ni cómo estoy aguantando Bueno, sí, sé por qué estoy aguantando Porque es Kingdom Hearts Llega a ser otro juego Y creo que es uno de los primeros Que habría dejado de jugar, eh Uf Uno de los pocos juegos que habría dicho No voy a continuar la serie Porque no me gusta, tío Vale Vale Te has curado en el aire, tú Bueno, al menos Da gracias que es Kingdom Hearts Da gracias que es Kingdom Hearts Porque si no Es que lo que digo Este juego ya habría volado del canal Pero muy rápidamente Uf Ostras, qué malo es Por favor Por Dios Y tengo que decir que me gusta Porque tiene cosas muy chulas Cuando las tiene Pero Buf Buf Me tengo que ver, por cierto Cuando acabe el DLC Vídeos de la historia Porque no me he enterado de nada Espero que el 4, como digo Sea una cosa más sencilla de entender Porque como lo vuelven a todo Desde el principio Prácticamente Ay Lo esquivo sin querer Perdón, me he confundido Vale, puedo aguantar Puedo aguantar Si no me matan Aguanto y me curo Está solo aquí Curao Eso está guay Que lo implementaron en el 2 Que la cura fuera en área Vaya Vaya Bueno, al menos no me he muerto Cúrame Bueno, voy a curarme yo Porque no veo que me cure Su hora va por ahí Haciendo el loco Me ha curado O sea, se ha curado ahora A buenas horas Estaba en un dash, ¿no? Vale Otra vez lo mismo de antes Estaba en el propio combo Ya no es que me moleste Cuando me matan Ya he llegado a un punto En el que me ha desgracia Porque cada vez son de formas Más raras O de formas que ya me han matado Todo el rato Que están mal hechas Y es como Jolín Jeje Podría haberme pasado Este tío Hace Ayer Muerto Bueno Lo he hecho bien Al menos Me he curado y tal Gracias Otra vez a las de estas Venga Me he quedado antes muy cerca Me he quedado a mitad barra De matarlo Y me he matado al final Lástima Lo peor es que como Son tan grandes los meteoritos No sé dónde están cayendo siempre Vale Creo que ahora tengo que ir para allá Ay No me lo esperaba tú Verdad Soy tonto Vale Vale Ah es verdad Que con esta no tengo el vuelo No tengo el planeador Vale Vaya Ok Me había alejado Yo creo ¿no? Me había alejado de las bolas Me había ido y me he puesto una Una ultra poción Pero parece ser que no Parece ser que el juego No la ha detectado así Vale Vale Fue un fuego Es hora Me parece para hacer algo No puedo encadenarlo con magia. Vale. Estos vienen al principio. Le pegan al principio. Sora muere. Este viene y le pegan. Este creo que pegan en el final. Vale. Ahora. Vale. Ok. Estos pegan por aquí, por la derecha. Y van girando. Vale. Más o menos le voy pillando el truqueo ya. Este pega en el centro. Me revienta. Vaya. He gastado PM para... Antes de que cayera me ha dado, por cierto, creo. Antes de que cayera creo que me ha dado. Vale. Este vuelve a atacar. Pobre muncho. Muy barbaridad. Vaya barbaridad. Me va a subir. No. Ahí está. Vale. Bien. ¿Hemos pasado eso otra vez? ¿Cómo me has pegado otra vez al combo, eh? Me has pegado al combo, tú. Vaya cosa más fea lo que me haces, tío. Vaya cosa más fea lo que haces. Vale. ¿Vas a alejarte ahora? ¿Estaba claro? ¿Te puedo hacer? No. Vale. ¿Me llevas? Sabía que me lo ibas a hacer otra vez. Gracias, cámara, por no mostrármelo. He tenido suerte de no... Vaya. Es decir, he tenido suerte de no morirme. Voy a aguantar. Ah, que se me recuperó el PM mientras le pego con el tiro. Voy a hacer eso. Otra vez. Me ha vuelto a levantar para hacerme el tornado, tío, de fuego. Vaya guarro. Vaya guarro, tío. Y me ha vuelto a dar. Al momento. Cargatino. Otra vez. Me va a matar otra vez y estoy a punto de matarlo, tío. Me lo he pasado al fin. Joder, macho. Qué asco de vos, tú. Vaya basura, tío. Vaya basura. Uf. Por Dios. Vale. A tomar por saco, Seanorth. Venga. En ningún momento Sora ha querido hacer el ataque especial conmigo porque estaba muerto todo el rato. Pero vale. Ya está. Me lo he pasado, tú. Fuera. A tomar por saco, tío. Seanorth. Ala. Una horita he tardado. Una horita. Más lo de ayer. Pero me lo he pasado con Kaidi. Es lo que quería. A tomar por saco, Seanorth. Muérete. Como le den pena a esta gente ahora o alguna cosa de esas, te lo juro que les pego un punetazo en la track a cada uno de ellos. ¿Os da pena, Seanorth? No, que no os dé pena, tío. Es malo. Punto. Que se muera. Ahí se muera. Ahí se muera para siempre. Ole. Esto como tiene sentido en el espacio temporalmente, ¿sabes? No entiendo. Espacio, de forma espaciotemporal no entiendo. ¿Cuándo ocurre esto? No comprendo. Porque esto no ocurrió así. O sea, esta es otra línea alternativa cuando... Entiendo. Porque... En el otro derrotamos a Seanorth. Estaba ahí Heracus. Por alguna extra razón en el cuerpo de Terra. Supongo. Ok. Me gusta más que le maten y ya está. La verdad. Me gusta más el final este en el que matan a Seanorth y le dan a tomar por saco y que desaparezca. No me importa nada de su vida, ni si era bueno o si era malo. Me da igual. Para mí era malo. Ya está, tío. No necesita redención. Pero ni él ni ninguno de la organización. No necesitan redención nadie. Cuando ya vuelvan a ser personas normales, ya bueno. Pero ahora mismo no. Nadie. Ninguno de ellos. Son dos malos. Vale. Pero ya está. Oh. Uy, ¿esto? Ah, y justo estamos aquí. Quiero verme vídeos de teorías. Y que me expliquen exactamente qué es esto. Porque sí. Es que no tiene mucho sentido. ¿Sabes? Ahí está otra vez. Ya lo vimos. El hecho de que tú hayas salvado a Kairi como... Como en otra línea. ¿Ves? Aquí ya no está. Es muy raro. No sé. No me voy. ¿Por qué? Ah, ¿verdad? ¿Ahora y Kairi? ¿Ahora? Ah, vale. ¿Ahora y Kairi? ¿Ahora y Kairi? Esta es la parte de fuera, claro Cuando entran todos aquí en el final Ay, a ver cuánto queda de DLC Creo que hay una parte en la cual Están las data de todos los enemigos Creo O sea, estoy bastante... Una poción más No sé dónde estarán Lo de la pelea contra todas las data Y demás, la verdad Pero está O sea, 100% que está, seguro Porque me spoileé por culpa de las... De las de estas, ¿sabes? De las miniaturas ¡Ole! Como has reventado bocas, eh, Kairi Al final, como le has reventado al Xeanor tú sola, eh Porque Sola no ha hecho absolutamente nada ¡Ole, ole, ole! Así me gusta, reventando bocas En teoría, Kairi tiene que volver Y Sola desaparecer Ahí está Ni un beso ni nada ¿Cómo volvemos? El Chirici ¡Ey! ¡Chirici! ¡Ey! ¿Qué es lo que pasa? No ha hecho el... Viniendo Vaya Alguien que lo entiende Tomó, ¿no? Tomó, ¿no? O sea, que entonces sí que ocurrió todo esto En el Kingdom Hearts 3 O sea, que es lo que dije yo Es un ciclo O sea, es un ciclo Que flipas Es un ciclo siempre En el otro Kingdom Hearts Claro, en el final del Kingdom Hearts 3 El Chirici este de repente estaba en el otro mundo Ya, estaba con Ventus, ¿sabes? En el castillo aquel Claro que dije yo ¿Y este pago por qué de repente está aquí? Porque, claro Porque es un ciclo, tío Esto ocurrió realmente en el Kingdom Hearts 3 O sea, que Kairi la salvan en el Kingdom Hearts 3 Cuando, o sea Es que, claro, claro, claro Es un poco raro Es un poco raro Pero Todos los eventos que están pasando en el DLC Ocurrieron realmente en el Kingdom Hearts 3 Todo, todo ocurrió Todo ocurrió Mientras estábamos peleando nosotros en el 3 No teníamos idea de que Otro Sora del futuro Había venido aquí Y estaba con nosotros también Y había ocurrido todo esto Y tal Pero es un poco diferente Porque hay cosas que no han pasado O sea, hay cosas que han... O sea, perdón Hay cosas que han... Sí Hay cosas que han pasado por la cara Que son nuevas Cuando peleamos con Roxas Y no nos... Cuando nos atraparon a Sora y a Kairi Creo que eso no ocurrió Hay cosas diferentes Y peleas también que eran un poco diferentes y tal ¿No? O sea, que tampoco tiene mucho sentido No sé Ya leeré... O sea, ya escucharé Perdón, ya veré vídeos Le voy a escuchar a ver qué dicen y tal Que está bien Que está bien Chora lo de los amigos Y desde el... Uno me está diciendo Que mis amigos son mi poder Pero chico La pobre Kairi está diciendo ¿Puedo estar por favor un rato A solas contigo? Con tus amigos Basta ya Que pesados que son ¿Puedo estar un rato contigo solo? A solas Gracias Ay, que llora el pobre Ay, que mono Y esto es lo que ocurre en el final del 3 Pero tiene que pasar algo más, tío Es que hay más El DLC No puede ser tan cortito O sea, tiene que haber más de DLC Tiene que haber más Tiene que haber más Aún así te digo Un DLC En el que el 50% de las cosas Son peleas que ya has tenido ¿Sabes? No sé Es un DLC muy raro Es un DLC muy, muy, muy raro Peleas contra cosas que hayas peleado Pero peleas con Si quieres Con los otros personajes Que para eso es lo que digo Que está guay que pelees con otros personajes Y tal Pero es la misma pelea Y no te aporta nada Anda, mira Esto es nuevo Al menos algo diferente Pero eso, que te aporta Muy poquito La pelea más chula que he tenido aquí Ha sido la de Roxas reventaba bocas La pelea de Roxas Ha sido una cosa Pero una cosa loquísima O sea El tema de la finta y tal O sea, Roxas es el más roto De todo el juego Pero fácil Encima Tenía la finta esa O sea, tenía el movimiento rápido Para acercarse y tal Oh Mira Esto es lo que ocurre Quizás ven tus Es que claro Eso es del móvil Algo de eso a lo mejor Mira Están los dos aquí A ver Está guay O sea, quiero decir El ver la otra perspectiva y tal Está guay De verdad O sea, está muy chulo Pero Para verlo He hecho un DLC ¿Sabes? Podría haber sido postgame Y ya está No sé Tiene pinta de lo que te digo Que no les dio tiempo, tío No les dio tiempo Después de 20 años No sé 2005 y esto salió en 2018 Los años que fueran ¿Sabes? Encima sacaron un montón de juegos de por medio Y tal No sé qué tal Pero es lo que digo Se notó O por lo menos yo lo noto Como que es así Como que acabaron el 3 Deprisa y corriendo No les dio tiempo A hacer más cosas Y pusieron el DLC Por ponerlo Mira, están arriba O quizás Dijeron Vamos a hacerlo así Lo más probable No es que no les diera tiempo Lo más probable es que dijeran Vamos a acabarlo así Vamos a sacar más dinero aún Vamos a dar más asco Somos Square Enix Uh Ah, mira Por eso Por eso lo denominé Por eso Ah Por eso lo denominé, tío Ya decía Yo digo No tiene sentido que aquí en Amine De repente se despierte Sabes si estaba en el corazón de Kairi Por eso Porque aquí viene con Sora Mmm Dan explicaciones Al menos, gracias a Dios Es que podría Es que A veces me quejo De que Buah Eh Podría haber sido el DLC Una película de una horita Contándome las cosas y ya está Pero luego Si hubiera sido eso Me habría quejado Diciendo Oye, ¿y por qué no hay gameplay? ¿Sabes? O sea Pero viendo lo que ha sido Realmente No sé Viendo lo que ha sido realmente El DLC Como digo Que ha sido Muy secundaria O sea Han sido cosas muy Tal De repetir Porque sí Es que podría De verdad O sea, el DLC podría haber durado Una hora y media O dos horitas Y podría haber sido Como digo Postgame del juego Normal Buah ¿Qué copyright me va a meter esto? Que ya me ha saltado por cierto En YouTube Al menos no me lo bloquean el vídeo Al menos no me lo bloquean Porque si me lo bloquean Así que me daría rabia Que me salta el copyright me da igual Pero es eso, ¿no? O sea Es que podría haber sido Prácticamente un postgame De cuando acabas el juego Lo de Lo de Que digas hora Eso Tengo que ir a buscar a Kairita No sé qué Y vuelvas allí Y Como que te vuelves a pasar la historia Realmente O sea Vuelves a ir allí Y cambian cositas Y a partir de ahí empieza el postgame ¿Sabes? Sin que haya de leer ni nada Pero bueno Tenían que cobrar Tenemos que desaparecer A ver qué pasa Chico Y no le pegas un No le plantas un beso Oh, le ha dicho algo ¿Esto salió? Y esto es lo mismo Tío Es que me da mucha rabia El hecho de que, tío Es que ¿Por qué complican tanto la historia? Podría haber sido una cosa súper bonita Tío Me da mucha rabia No os podéis ni imaginar cuánto Porque veo esto Y Digo Qué chulo ¿Sabes? Qué guay Ojará todo el juego así Porque hacen las cosas buenas también Y todo lo demás Lo malo lo hacen tan mal Que opaca completamente el juego, tío Ah, qué rabia, tío Bueno, sigo diciéndolo El DLC Ha sido 50% Cosas que ya hemos jugado En el Kingdom Hearts 3 50% cosas nuevas Me parece una vergüenza ¿Vale? O sea, me parece una vergüenza El Gran parte del DLC Pero muchísimo Volver a repetir las peleas Todas Y cada una de ellas Cuando no son necesarias Cuando podrían haber puesto Eso, cinemática O Organizar un poco mejor Como digo ¿Sabes? Los eventos Para que no tuvieras que ver Pelado con nadie Porque no hacían falta Pelear con nadie Pero peleas con El otro personaje Me parece correcto Aún así No vale la pena No vale la pena, tío No vale la pena para nada O sea, no No es una justificación El pelear con otro personaje Pero volver a pelear Contra los mismos enemigos Otra vez No La verdad es que no O sea, no A mí no me No me sirve eso Preferiría, como digo Que hubieran sido Cinemáticas Hasta el punto de De todo lo nuevo Que ha ocurrido en el DLC Que lo nuevo Que ha ocurrido en el DLC Está muy guay, eh Pero la pelea final De Xeanork Me parece muy mala Para jugarla con Kyrie Es su Es su counter en todo Por el propio movimiento De Kyrie Por la propia Las propias habilidades Que tiene La forma de pelear Que tiene ella Es el counter Full counter Y lo hace súper complicado De verdad Te lo puedes pasar Por supuesto Me lo he pasado ¿Sabes? Pero es súper complicado En muchas ocasiones Aparte El tema de las De los meteoritos No creo que esté bien hecho Porque es mucho caos visual Creo que debería ser O meteoritos más pequeños O no tantos La verdad Porque la explosión Es tan grande El escenario es también Como digo Tan grande El enemigo es tan pequeñito En comparación a los meteoritos Que muchas veces No te fijas Donde está el enemigo Y bloqueas por bloquear Porque es Ver la vida arriba Y dices Vale, me va a atacar ahora ¿Sabes? Pero no sé Si me está atacando realmente O me va a esperar Unos segundos Para luego atacarme Porque estoy En Estoy atento Alrededor mía Al ambiente Y a todos los meteoritos Que están cayendo Y es un Como digo Un poco caos visual Está bien que la pelea Se divida en dos Y cuando le rompes Mita armadura Y te mueres Pues te empiezas Desde la mitad Porque si fuera Desde el principio Sería un Vamos Me da un parraque mental aquí Pero bueno Aquí no entiendo Por qué están al revés Es un error Puede ser que sea un error Porque están al revés No entiendo el motivo De por qué están al revés Entiendo que a lo mejor Están haciendo referencia Se necesitan datos De partida completada Para pasar al siguiente episodio Guarda tu progreso Ah que hay más Hay más Hay más Yo pensé Episodio limit cut Ya está disponible En el menú De contenido descargable ¿Cómo? Episodio limit cut Hay más Yo pensé que esto era el final Y era como Bueno pues cargo partida Y ahora poder ir a pelear Contra las data O algo de eso Hay algo más de limit cut ¿Qué es esto? Esto no Esto no lo sabía yo ¿Qué es esto? Pero bueno Eso En general ¿Vale? En general Porque Hay que comentarlo Y tal Me gusta Soy un quejas Por supuesto que soy un quejas Y me gusta quejarme mucho Y me gusta Y me quejo mucho Como digo Con quien nojar Yo lo he repetido 200 millones de veces Pero me gusta repetirme Porque no quiero Que la gente piense Que soy un hater O algo de eso Y no Al contrario Me gusta mucho La saga de Kingdom Hearts En general Y por eso Me tengo que quejar Porque veo las cosas Que no están bien Y que veo Como podrían haber estado bien ¿Sabes? Veo muchas cosas Que podrían haber modificado Y que el juego Hubiera estado muchísimo mejor Y me da rabia Me da rabia Porque tío Son pequeños cambios Que podrían haber hecho Y que la experiencia del juego Fuera 70 veces mejor Y no lo han hecho Y lo han dejado así Y lo único que hacen es Que te frustres más Que el juego esté mal hecho Que 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 veas cosas que digas No tienen sentido No sé tío No sé Sobre todo como digo Porque obviamente Es un juego Es un action RPG Esto y estás pegando Todo el rato ¿Sabes? Estás pegando En vez de ir a un hack Bueno Bueno Pegas ¿Vale? Es un Estás todo el rato pegando Y tal Y que Y que sea tan inconsistente Las peleas En muchas ocasiones No tiene sentido Tío Y entorpecen Y molestan muchísimo Al propio disfrute O a la propia experiencia De juego Porque ya lo hemos visto Con Kyrie Kyrie revienta mucho Tiene unos combos Súper guapos Pero chulísimos Pero te ponen Contra un enemigo Que en medio de tu combo El cual tú no puedes parar Te pega un combo Vamos Te hace el counter En medio de tu propio combo Que tú no puedes parar Si solo hubiera podido Como digo Kyrie Parar el combo A mitad de cuando lo está haciendo Y poder bloquearse Solo con ese cambio Pero de verdad lo digo Solo con ese cambio Toda la pelea Habría sido muchísimo más disfrutable Pero muchísimo Tío Estás en el combo Y de repente lo paras Te pones escudo Y lo paras ¿Sabes? Pero O puedes esquivar No lo sé Una de ambas A lo mejor ambas Habría sido quizás demasiado roto Poder bloquear Solo con eso Estás en medio del combo Ves que el enemigo Ya se está alejando Y tú no puedes pegarle Porque no te puedes acercar a él Porque estás ya en mitad del combo Te bloqueas Y ya está Jolín No habría estado muchísimo mejor eso Y poder bloquear Porque muchas veces me he muerto La gran mayoría de las veces me he muerto Cuando me pegaba El tema de El ataque de fuego este Que te absorbía Y el pilar de fuego Que también te absorbía Y no podía bloquearlo Porque me subía Me bajaba al suelo Pegaba golpe Y ya cuando caía en el suelo Y pegaba golpe Ya me cortaba el último estertor Perdón El una vez más Me lo cortaba Y ya está El una vez más Tampoco está bien hecho Porque hay muchas veces Que por la cara Se te corta el combo Tiene cositas el juego Que no están bien hechas Y es lo que digo Creo que No es que no estén bien hechas Es que no está pulido el juego Y muchas cosas Eso no están bien hechas Bueno sí Si no está pulido Es porque no está bien hecho Y eso es lo que me da rabia Porque con pequeños cambios Que hubieran hecho El juego habría sido Muchísimo más disfrutable Pero muchísimo De verdad muchísimo Ya no te digo historia Ya no te digo Eso Cosas que para mí No tendrían que haber puesto directamente No te digo mundos No te digo nada Te digo ya el propio combate en sí El propio combate en sí Tío Empezó muy bien Empezó muy bien Diciendo Jolín vale Porque era muy simple Y al Y al Tiempo Al pasar las horas Y poniéndose un poquito más complejo Con las distintas habilidades Y demás Y los enemigos obviamente Tienen habilidades nuevas Que tienes que aprovechar Pues tu propio movimiento Y etcétera Y etcétera Creo que no está bien implementado Tío No De verdad Me da rabia En serio Es algo que ya comenté Como ya lo comenté En mi opinión de Kingdom Hearts 3 Que el combate Me parece que tiene muchas cosas Que están mal Es full pulsar X Y cuando quieres hacer algo más Que no sea X Como por ejemplo Protegerte y tal El juego no te da los medios Para hacerlo Sabes Es como O atacas O te defiendes Pero las dos cosas a la vez No lo puedes hacer Y es como A ver No quiero hacer las dos cosas a la vez Pero quiero hacer una cosa Que es Si estoy parando mi combo Me gustaría poder protegerme Sabes No que el combo tenga que continuar Sí o sí hasta el final O tenga que tocar el suelo O tenga que pasar unos cuantos segundos Porque no es poco Hasta que El propio personaje Como que ya no esté en el stand de ataque Y esté en el stand de De En el stand by Sabes Por así decirlo Para poder proloquearte O poder volver a atacar si quiero Sabes Eso es algo que no me gusta nada Y el 2 Lo hacía Perfectamente ¿Cómo lo hacía perfectamente? Porque podías hacer límites Podías transformarte Podías bloquear Podías hacer reflejo Que el reflejo como digo Estaba muy roto Pero En esas ocasiones Estaba muy bien implementado Tenía muchísimas cosas el 2 Que el 3 No tiene Y carece muchísimo En fin No lo sé Ya Como digo Lo he comentado muchas veces Me da mucha pena Sinceramente Me da muchísima pena Porque ya sabéis Que Kingdom Hearts Lo he repetido muchas veces En mi juego favor Eso De mis sagas favoritas Y me da rabia Pues que no Que tenga tantas cosas Que están mal Sin más En fin Vamos a continuar Con el Limit Cut este Que no sé lo que es Vale Empezamos aquí con el Continúa Historia Entonces Uuuh O sea Continúa Historia el DLC Vale, vale Ojo Rico contra Terra O sea En teoría Terra no es Sí, sí Es después de los eventos Adelante Haces que Tampoco De comida Y Perd緑 Hacer un thực Se acuerda de la promesa Un último Es que no puedo enseñar Si no puedo te Pásate No puedo te enseñar No puedo te enseñar No puedo te enseñar No puedo te enseñar No se van a preocupar por Sora. ¿Te imaginas que en verdad Sora ha desaparecido de los recuerdos de la gente como pasó con el Chain of Memories? Eso podría estar muy guapo. Que vuelva a desaparecer. O sea, desaparece de la existencia en sí. Eso es muy... Steins Gate, ¿eh? Como la película de Steins Gate. Y que lo recuerde o como que tenga, ¿sabes? Así como recuerdos Kairi. Eso pasó, como digo en el Chino, en el 2. En el principio del 2 por el tema de los recuerdos de eso ahora que se borraron y tal. Pasó. Quizás vuelva a ocurrir lo mismo. Porque están como muy tranquilos y Sora ha desaparecido. Es que veo esto y me pongo feliz. Porque es como, no sé. Es si Kingdom Hearts está guay. Después de todo. Pero bueno. Tiene que haber algún malo... Bueno, lo de Luxu. Que vimos. Algo de eso, no sé. Tiene que haber algún malo nuevo si va a haber Kingdom Hearts 4. Es la búsqueda, como digo, de Sora y tal, pero tiene que haber algo más. Porque si no, no... Tal. ¿Y esto? ¿Y esto qué es? Un portal, pero ¿para dónde? Oh, las armaduras. Toma. Todos con armadura, ya ves. No se les veía desde el Vibra y el Sleep. Bueno, la de Terra que sí, pero las otras no. No sé si explicaban que las armaduras eran necesarias para poder viajar así, de esta forma. Porque tenían poderes mágicos o algo de eso y no, como que nos... No les afectaba y todo eso. El espacio o algo de eso, supongo. Ahora empieza Vibra y el Sleep. ¿Te imaginas? Un año después. ¡Uh! ¡Ha pasado tiempo! ¿Cómo? ¿Cómo que un año después... ¡Velgel Radiante! ¿Cómo que un año después? Ha pasado mucho tiempo, eh. Es lo que dije yo también, por cierto, en el Kingdom Hearts 4, que Sora parece adulto. O sea, es adolescente ya tirando a tener 18 o 19 años. Y por eso quiero que el juego sea muy adulto, el Kingdom Hearts 4. Por favor. Pero bueno, ¿personajes de Final Fantasy? ¿En este juego, en Kingdom Hearts 3? Lo que he dicho, lo de que nos acordamos de él. Pero bueno. Pero, ¿es cuál, compañero? ¿León? Vale. O sea, que no es que no... Vale. Me acaban de responder. No es que no se acuerden de Sora. Es que lo están buscando todavía. O sea, no pasó como en el Chain of Memories. Se siguen acordando de Sora, pero ha desaparecido. Madre mía, los de Final Fantasy no me los he esperado para nada aquí. Pero para nada, para nada, tío. Absolutamente para nada. Está bien esto. Mira, Zid. Grande, Zid. Mi padre, Zid. Hey, Zid. ¿No se entienden algo? 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 Miki y Donald Goofy han buscado el mundo en el pasado. Han buscado el mundo en el cielo. Han buscado el camino. Han buscado el camino. Ah, se han ido al Reino de la Oscuridad. Vale. Y todos los de Twilight Town han buscado los datos de Roxxas y Sion. Han buscado los datos. ¿Y Kairi está bien? Oh. Kairi... Uy, a ver qué ha pasado con Kairi. Está con Namine a lo mejor. Buscando con ella. Oh. Vale. Están buscando sus recuerdos a lo mejor. O algo de eso. Está en coma. Ah, que sí. Que llevo un año en coma. Que llevo un año en coma. Vale, ok. Vale, pensaba que estaba de coña. No se dobló en inglés. Creo que sí. Sí, está en inglés. La verdad es que nunca había jugado en Kidojas en japonés y lo puse en japonés. Sin más. Esto es lo que digo yo. Esto es lo de la pelea contra... contra las data. Esta es la pelea contra los data. Uy. Pero bueno, ¿qué hacéis ahora? Son datos, ¿no? Sí, vale. Aquí te explican el por qué ahora vas a poder pelear contra todos. ¿Cómo se llame? Mira, esto es. Ahí está. El jardín. Ahí está. ¿Tengo que matarlos a todos? ¿Tengo que matarlos? Uh. Vale. Ya decía yo, pero digo, no tiene sentido que tengamos que pelear contra la organización. O sea, está la data organization. Porque me había spoileado. Como digo, estaba casi al 100% seguro de que estaban. Pero claro, porque como estaba viendo el DLC, digo, ¿cómo vamos a...? ¿Dónde está? Quiero decir, los datos. ¿Eh, amigo? Es aquí. Entiendo. Vamos a... Un año después. Otra vez. Wow, wow, wow. Utiliza el ordenador. Va a ocurrir lo que estoy pensando. Vamos a jugar a un videojuego en el cual seamos sola, tío. En serio. Qué guay. Estamos aquí. En lo de Merlin. No puedo salir. Está súper chulo el escenario. Está aquí el... No está lo de Winnie the Pooh. A ver. Los de Final Fantasy me parecen tan raros que no hayan aparecido en todo el juego anterior. Y que aparezcan aquí de repente. Jolín. Ojalá en el próximo juego solo aparezcan de Final Fantasy. Si tienen que aparecer algo de tal. Porque los de Disney me dan ya asco que aparezcan. Vale. Iniciar análisis de datos. Iniciar composición fotográfica. Análisis de datos, supongo. Supongo. Oh. Ya ves. El jardín, tú. Ostras. Enfréntate a los datos. Ok. No puedo irme por aquí. Aquí se iría fuera de tal. ¿Y esto qué? Continuar el análisis. Cancelar análisis. Ah, vale. Eso es para salirme, si quiero. Vale. No me lo esperaba esto que fuera así, de verdad. Para nada, eh. Pero para nada, para nada. ¿Ha salido León? ¿Ha salido León? Ah, no. Es... Ah, no. Es... Es... A Eris. Y aquí están todos. Jolín. Qué guay. Voy a enfrentarme a uno a uno por ellos. O sea, con ellos. Qué guay, tío. Ey, este está bloqueado. ¿Por qué? El de delante también está bloqueado. Que entiendo que sea north. Pero este, ¿por qué está bloqueado? Bueno, vamos a ir en orden. El uno no puedo. Vamos a ir a por el... Bueno, no. Vamos a ir de... De delante a atrás. Este es el doce. Vale, el trece no puedo. Vale, pues por el doce primero. Vamos a ir así. A ver, recreando combate con el joven xeanort. Venga, pues a por el joven xeanort. Me van a reventar, lo más probable. Pero oye, es un uno contra uno. Esto es lo que tendría que haber ocurrido en el... En el final de Kingdom Hearts 3 realmente. Pelear todos contra... O sea, uno contra uno, todos. Vale. Me van a matar muchas veces porque tengo que enterarme de cómo funciona esto. Vale. Tienen vida, eh. Ahí. Pero me... Me mete... Me mete el congelado, aunque me lo pare. Vale. Y que mal, le he dado a nada. Esto es lo que me ha quedado, tú. Vale. ¡Oh! Maldito. ¿Me da tiempo? Bueno, no. Maltino, pero bueno. Quería bloquearle. Pero es que... Guau, guau, como pega, eh. Uf, como pega, tú. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. Me gusta porque es eso. Uno contra uno. Con las habilidades de Sora. ¿Va a ser lo mejor esto del DLC? ¿La pelea contra los Data? Vale, pegan muchas veces. Vale. Pega muchísimas veces. Dentro de todo lo malo, va a ser esto lo mejor. Lo más probable. Vale. ¡Oh! Forma furiosa, al menos me pongo tal. ¿Me curo? Vale. Vale. ¿Me dio el último? En serio. Oh, bullying Me he reventado, me está pegando Bueno, tiene el aire Vale Fue ni que mal Vale Tengo que acostumbrarme a la pelea Es lo que tiene Vale Va a entrar en ataque desesperado o algo Ahí está Eso es lo que me bloquea Eso es lo que me paraliza Vale Ah, en serio Vale, buena Vuelvo a estar con poca vida, pero bueno Vale Vale, me da tiempo a hacerle Ataque o algo Ah Qué mal No me he podido curar No me dejó curarme Vale, vale, vale Guay, tío Ok Me gusta Son peleas uno contra uno Oh Y se esquive A veces lo hace No entiendo por qué No sé cuándo lo puedo hacer o no Vale, una barra fuera Bah Le tengo que pegar un combo y fuera Dos combos no puedo pegarle Porque le trae el ataque desesperado Entra en la forma furiosa esta Oh, qué mal Bueno Sin más Vamos a matarlos y ya está Tardaremos, supongo Aquí estaremos un Un ratillo Ah Vale, cuando haces lo del este Puedo pararlo Ahí estamos Oh Vale Ay, no me ha dejado meterme la poción Maldito Qué maldito tú Cómo me ha hecho el El lío Oh, qué rabia Cómo me la ha hecho Oh, qué mal Ah, qué mal, qué mal, qué mal Vale, tengo que esperar a cuando hace lo del suelo Porque creo que en eso del suelo Puedo hacerle el esquive Creo que con ese es Cuando puedo hacer el esquive Y le pego por la espalda Y ya está Vale Venga Soy tonto Otra vez lo he hecho mal Vale Bueno, no pasa nada Vale Ay En serio No he podido esquivar Qué rabia Creo que el fuego Es bastante Creo que el fuego En esta pelea Es bastante top Por lo que he visto Lo que me ha liado ¿Le doy? No creo, ¿verdad? Sí, pero muy poquito Sí, pero muy poquito Ay Lo he hecho mal Me muero De hecho es la magia Nah, me confundí Me confundí Venga Ah Ah Ah, no he podido tagar Uh, casi se lo hago Tío En serio Uh, qué buena Qué buena esquivada esa Tú Esa ha estado muy Muy bien Esa me ha gustado Un montón No he podido esquivarlo Tío No, mal Vale El man lo hace Tres veces Y a la tercera Le puedo pegar Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo No quiero transformarme Me gusta la forma De sword ahora Vale No puedo pegarle Varias veces No puedo pegarle Varias veces Porque entra en el ataque Vale Vale Vamos aprendiendo Vamos aprendiendo Me gusta Me gusta Me gusta esta pelea Me está gustando esta pelea Entras Con esto Y ahora te puedo esquivar Vale Ya sé cómo empezar Perfecto La primera barra Te la puedo quitar fácil La primera barra Te la quito fácil Y ahora Si hago así Siempre hace lo mismo Vale, perfecto Quiero comprobarlo Vale, y ahora Tardará Perfecto Ya sé cómo Funcionas Al menos Al principio No puedo Porque ahora Haces esto Vale Vale Oh Puedo esquivar Puedo esquivar He visto He visto que puedo esquivar Ahí He visto que puedo esquivar Lo he visto Lo he visto He visto que Me aparece muy Muy rápido El botón B Para esquivar ¿Ves? El principio Siempre es igual Vale El principio Siempre es igual Ay No se puede bloquear eso Vale Quería probarlo Quería probar Si se puede Vale Lo he hecho mal Le he dado yo a recuperación aérea Quería probar A ver si se podía esquivar eso ¿Ves cómo me gusta Cuando una pelea está bien hecha Y no me quejo Y me muero Y digo Ostras, qué guay tal No sé, me la ha liado Ok, qué guay Cuando está bien hecha la pelea Y no es injusta Y me va a gustar Yo creo que todas estas peleas De la organización Es lo que me va a gustar Del EFE Ya verás Ay, qué mal Ahora Qué mal Otra vez Vale Cuando me la hace por tercera ¿Ha sido por tercera o por segunda? Por ter... Creo que ha sido por tercera ¿Verdad? O tal No me he acordado de pulsar la B Porque me hace siempre el ataque ese Que me mata Vale Ya sé, ya sé, ya sé Bloqueamos Vamos por detrás Vale Por bloquear me sube el PM No me he acordado de eso Vale Vale Una vez Dos veces La B Ja, ja, ja ¿Ves? Ahí está Me ha salido ahora Ahora me ha salido Ahora me ha salido Porque siempre es igual Vale 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 Afuera ¿Dónde estás? ¡Ay! Me dio Está mal Vale Me va a volver a hacer lo mismo En el final Voy a poder esquivar ¡Oh! Me ha atacado antes Vale Forma furiosa para Curarme Más que nada Vale Me da tiempo a hacerle esto Le quito un poco de vida Wow No me ha dado tiempo Me ha hecho el ataque Justo cuando salió De la forma Pero se puede hacer Como yo digo Se puede hacer Como yo digo Tiene la La cosa esa Uy Que mal lo he hecho ahí Vale Bueno Vale Me había confundido Vale Le pego un poquito Me toca alejar antes ¡Ay! ¡Oh! Me ha seguido dando ¡Qué raro! ¡Ay! Pensaba que los había pillado todos ¡Qué lástima! Lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal ¡Ah! ¡Qué lástima! Son casi las 7 O sea Queda una hora para las 7 A las 7 corto Y esto polaremos Lo he hecho mal otra vez Estoy con tu tío Bueno Igual Al menos El tener poca vida No me molesta Vale Podemos girar Vale Le puedo seguir dando Vale Vale No me ha dejado Justo al momento Me tengo que alejar más Entiendo Entonces Porque ese ataque Entonces no lo puedo bloquear Si me haces el ataque Justo cuando está Me tendría que acercar Cuando me haga El segundo tal Me tendría que acercar Para Para que venga más rápido Entonces el ataque ¿Sabes? Lo combino mejor Entiendo lo que Yo entiendo lo que quiero decir Yo bloqueo mal Vale Me acerco Bueno No soy lo mejor del mundo La verdad Ay, qué mal Uf, menos mal Que se ha dejado Ay, no Mal No le he llenado al máximo Vale Poción Fuera Ay, por favor Por más curiosa Si no me iba a morir No me lo he podido comer O sea, me lo he comido por tonto Tío ¿Por qué me he curado? Uy, pero le he bloqueado Le he bloqueado con fuego Uuuh Eso es bueno saberlo La música Ah 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 Que estaba siendo una pelea muy guapa Estaba guapísimo Tío Le puedo bloquear con Piro Una cosa nueva Hasta ver He vuelto a ser mal Bueno, da igual Le quito la barra Bueno, no le quito la barra Se transforma Se mueve muchísimo Tío Se mueve muchísimo Está todo el rato moviéndose La cámara no se vuelve loca Cosa que agradezco A veces un poquito Pero muy poca A veces se vuelve loca Ay, qué mal No he bloqueado nada ¿Qué hago? Bueno, da igual Venga Me curo y ya está Vaya O no O no Vaya Venga, va Vale Vale Venga Esa es la buena Tenemos que empezar así Que es como le quito más vida Le pego un Piro ahí Triple Triple esquive Podemos hacerlo, eh Se puede hacer Es complicado Pero se puede Vale Ay, qué mal Lo he taimeado mal Vale No Me ha vuelto a dar En serio Cuando estaba esquivando Vale Mal 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 Vale No vale la pena No vale la pena Hacerle la contra No vale la pena Para nada Hacerle la contra Cuando está pegando Tantas veces seguidas No vale la pena Vale más la pena Esperarme El inicio este Me gusta un montón El inicio este Me flipa Vamos Vale, menos mal Oh Jolín Otra vez me ha vuelto a hacer Tío Se te transporta tanto Que no sé cuánto Me va a atacar Ah Qué rabia Tiene movimientos Súper rápidos Pienso que me va a atacar Y no me ataca El inicio siempre es igual Vale Y tampoco tiene tanta vida O sea A ver Bueno, en verdad Sí que tiene barra Vale 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 Lo hace la tercera Vale Paro dos veces Y ahí puedo atacarle Vamos aprendiendo Vale Tokio tomaré ¿Sabes? Hace como Dio No entiendo por qué ahí me da Con el fuego O sea, con el hielo Perdón Si a mí me lo he protegido No sé si es porque eso No se puede proteger Y me da Me tendré que acercar más Entiendo Al Forma furiosa Porque me cura Y ya está ¿Cómo? Pero si me estaba moviendo Para el lado No entiendo ¿Qué va a pasar ahí? Hacer arriesgador Más que nada Porque me quiero curar No Vale ¿Vale? Vale, bien Vale, vale, bien Vale, le hemos quitado cuatro barras Y estamos en el principio Todavía Supongo que luego se pondrá en el modo desesperado O lo que sea No me lo esperaba, tío Madre de Dios No me lo esperaba eso, tú Qué movimiento más rápido No me ha dado tiempo Madre de Dios Le he quitado cuatro barras Esto es complicado A lo mejor tengo que subir de nivel Quizás tengo que subir de nivel Quizás lo que tengo que hacer es subir de nivel ¿Sabes? No lo sé Puede ser Me comió ataque otra vez Por tonto Vale El electro va bien Quizás el electro es la clave En vez del Me da igual Quizás el electro es la clave En vez del piro, eh Porque el electro es instantáneo Y me ha hecho un ataque de eso Y le he hecho un ataque de eso El combo Me he bloqueado de todas las Ay Otras, qué mal Qué mal No estoy bien Me he bloqueado de todos los impactos de hielo esos De todos los proyectiles Y he podido pegarle Habrá que probar con el electro Habrá que probar con el electro A ver No todo el rato Pero quiero ver hasta qué punto puedo stunearle con electro Hasta en qué punto de los combos le puedo stunear con electro Quiero probar Porque electro es que es muy tocho Electro es una cosa loquísima Vale Bloqueo Le giro Te doy No te puedo pegar otra vez Porque si no me pegas A la tercera Pegas No puedo ya continuar con Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho ahí Vale Hay que probar cosas A ver Estas pelas son las más complicadas ya de todo el juego Sabes Es lo que tiene Te voy a acostumbrarme a saber cómo se mueven y tal Los ataques que tienen A la tercera Vale No puedo hacerle electro ahí Aquí tampoco Ahí tampoco No le quito casi nada ¿Ves? Creo que no tengo que bloquear ahí Creo que tengo que hacer En el primero sí que puedo bloquear En el segundo Te voy a hacer voltereta Probaremos Es probar Es prueba y error Estas peleas son prueba y error Vale Le he bloqueado justo en el momento Le he hecho parry Por eso le he quitado bastante más vida Uno Dos Tres Vale El primero lo puedo bloquear El segundo Yep El segundo es dar vuelta El segundo es dar vuelta Y justo te viene un ataque Vale Dar vuelta y bloquear Con eso aprendí Yo creo que ya tengo el boss A no ser que como digo Luego entre en el modo desesperado y tal Y sea más complicado Y los movimientos cambien y tal Que lo más probable es que ocurra Pero al menos la primera parte Yo creo que me la puedo hacer Cuando aprenda Los combos de este tío Uno Dos Tres Ahí ataca Le puedo hacer un así Un tal No 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 le tengo que bloquear O sea no le tengo que hacer contra Porque no funciona Aunque me salga bien No tengo que hacer el contra Son tres Ahí No he bloqueado Para ponerse la razón ahora Pero vale No pasa nada Ahora me curro y ya está Fuera Uno Dos Tres Ahí está Vuelve a bloquear Ahí puedo Vale Ahí sí que puedo bloquear Perfecto Se ha podido atacar Perdón Golpecito Vale Me haces eso Y taca Me haces eso Y puedo Vale Me tengo que acercar Alejarme no tiene sentido Porque no puedo Alejarme no tiene sentido Vale Vale Aquí no vale la pena Mal No mal Otra vez mal Voy a meternos en forma furiosa No es lo mejor Ni muchísimo menos con este tío Pero vale Vale Lo hace tres veces eso Bueno Le puedo pegar un poquito En el aire Vaya Vale Uh Buena esquiva en el aire Buena esquiva en el aire Me ha gustado eso Uh Vale Tres otra vez Vale Me acerco Para que bloquee rápido Que mal otra vez De verdad No puedo tío Vale No pasa nada Estamos en el aire Me sigue pegando Vale Vale Son tres veces Y puedo Vale Son tres veces ahí Las ruedas son tres veces Lo que más me va a costar Son los proyectiles Tío Verás Vale Mal Proyectiles de nuevo Proyectiles de nuevo Me he atacado antes De poder hacer el nada Yo No hay pociones Ya Uno Dos Ataco En el tercero Vale Ahora me curaré No tengo pociones Ya Vale Vale Ataca desesperado A ver Golpeo varias veces Al joven senor Para salir del tiempo espacial Ah Que tiene Bueno bloquear Como Atacar Como No puedo Pero que no puedo Que no me deja Pero que no puedo Vale Tengo que agarrarle así Normal Vale Eh Pero Me dices atacar Pero no puedo atacar ¿Cómo? Prepararse A ver Tengo en el equipo más Vale Me puedo meter más pociones Hombre Y tanto Ala Si Más pociones todavía Hmm Llegar hasta ese punto No es complicado Pero no entiendo Lo que tengo que hacer ahí O sea Me dice atacarle Pero no me deja el juego atacarle O sea No Mátame No me ha gustado eso Pero no me deja moverme Quiero decir No puedo atacarle No me deja el juego atacarle O sea ¿Sabes? Me explico Vale El escenario está guay Por cierto Pero no lo he comentado Ahí estamos Ahí Digo A ver si le puedo dar Al momento No me ha dejado Le he dado a la B Le he dado justo a la B Para hacer el golpe Y no me ha dejado Pero bueno Le he dado justo a la B Para poder hacer el combo Hacia atrás suya Y no me ha dejado el juego Una Dos Tres La patada es Jesucristo La patada es la mejor de todas Es la mejor contra de todas La patada Es una cosa loquísima Es una cosa loca Vale No Siempre pienso que es Un ataque tío Es una tontería de golpe De verdad Que iba súper fácil Vaya ahora Ahora no me has dejado nada O sea no Es mejor todo el rato Mover O sea puedo Puedo planear No lo he probado Puedo planear En ese ataque Vamos a probar A ver Estoy todo el rato Esquivando por la cara Pero puedo hacerle contras Buenas ¿Sabes? Y quitarle No sé como casi la mitad de vida Mejor Ahí está ¿Sabes? Tío que he jugado Sekiro Que me he pasado Sekiro Loco Esto lo puedo hacer fácil Venga Le quito poco No vale la pena hacer eso Me da siempre tío Me cago en todo En el ataque de Venga Te he dado la contra tonto Me cago en todo En los ataques de hielo tío Que pereza de verdad Que pereza los ataques de hielo Uno Dos Ahí está Te bloqueé bien eh Le he quitado más vida Vale Le he quitado ya cinco barras Va a hacer el ataque desesperado No otra vez Me equivoco siempre Soy muy tonto Siempre hago lo mismo Otra vez Puedo bloquear tío No parece ser que O sea no puedo volar Y ahí me han matado Porque No ha funcionado El El último estertor este El una vez más Ahí no ha funcionado Que te puedo bloquear Haciéndote un parry perfecto Loco Que Como digo Que me he pasado Sekiro Que tú no eres nadie Venga Ahí me he confundido Ahí Ahí me he confundido Ahí me he confundido Ahí me he confundido Ahí me he confundido Al menos es siempre la misma El mismo movimiento Siempre me hace lo mismo Tres Vale Te quito barrita Y cuarto Una, dos y tres Y aquí te lo puedo pegar Lo he hecho mal No Ahora no le he podido pegar ¿Por qué? ¿Puedo pegar directamente Puedo hacerlo así? Puedo hacer que nada más Bloquear Acercarme a él Y darle con Con la contra Para Para que no me dé Uno Dos Ahí está Contra perfecta Puedo hacerlo así Y así no Uh Vale, vale, vale Vamos a probarlo Vale Ahora va a hacer Lo del suelo No me vuelves a dar Ya te he pillado Vale Vale, vale, vale Me gusta Vale Ah, sí que funciona Sí Sí que funciona Sí Anda Aprovechando mis e-frames Di que sí Ahí me lo comió Vale, no pasa nada Vale Vale, te vuelvo a dar No pasa nada Vale, vale, vale Vale Perfecto Ahora aparece esto Vale Vale, le quito bastante Vale Vale, le pego un golpecito Vale, bien Y salimos Ole, ole, ole A curarme Vale Dos Ay Vale Otra vez Ah, desgraciado Lo que me ha hecho Cúrate Cúrate Cúrate, Javi No, me la ha vuelto a hacer Soy tonto Vale ¿Vale? ¿Vale? Voy a pelea, eh Me he gastado un montón de pociones y tal, creo Me quedan No, me quedan unas cuantas todavía Vale No Lo he vuelto a hacer mal Vale, me acerco Para hacer el bloqueo Y le puedo hacer bloqueo otra vez Y le vuelvo a bloquear No, otra vez Qué desgraciado Ah, tío En serio Pero es que Ahora no tengo ningún hueco para pegarle No tengo ningún hueco ahora, tío Es full ¿Es full RNG ahora? Es full RNG Y a veces Madre del amor hermoso, tío Oh my god Es que no tengo ningún hueco para pegarle ahora No he tenido ni un hueco, tío Todo ha sido contras Todo han sido contras Y no he tenido ningún hueco para pegarle de forma normal Madre de Dios Vale, venga ¿Por qué ahora no he podido? ¿Por qué ahora no he podido y he hecho lo mismo? ¿Por qué le he pegado un par de veces antes? Y no ha entrado en En ¿Sabes? ¿En qué le he quitado la defensa? O algo de eso Puede ser Puede ser eso Ostras, pero Me parece una locura, eh Lo de la parte final Está guay, pero Ostras, tú Unos dos y tres Me he bloqueado O sea, lo he bloqueado Pero vale Mira, otra vez ha vuelto a ocurrir lo mismo Creo que es porque le pego esos golpecitos de después Vale Es complicado, eh No es ninguna broma Me he quitado un montón Creo que es por el nivel también Creo que no tengo tanto nivel Creo que aquí tengo que venir a lo mejor al nivel 70 O por ahí, o al 80 Y estoy al 61 ¿Sabes? Aún así le estoy reventando Vale Ajá Casi me das, eh Tonto Ahora te puedo pegar Te puedo pegar ahora Igual que antes Perfecto Vale, te quedas con Cuatro barras y poco No me he dejado O sea No me Lo he hecho lento He ido en segunda forma en vez de furiosa Vale Te puedo pegar con esto Te he quitado bastante Poli Te he quitado una barbaridad He fallado Me cago en el 10 Te saqué el arriesgador Me daba frames de inmune la habilidad No parece ser el caso No me dan frames Ostras, que mal Bueno, no pasa nada Lo hemos arreglado un poco Hemos quitado solo una barrita Pero bueno No sé qué he hecho Pero vale Ok Me parece correcto No sé lo que he hecho Vale Sí, creo que la patada Es el que más frames te da Es una cosa loca Ahí no le podía dar otra vez Podría darle ahí con un Si me alejo quizás Puedo hacer eso Puedo alejarme Tío En vez de acercarme Porque así como que Yo siempre quiero hacer Como que el propio bloqueo mío De los Carámbanos esos de hielo De los proyectiles Cuadre con el ataque Del joven Xehanort Y si lo hago al contrario Y si primero bloqueo Al joven Xehanort Y luego ya Cuando le pego el bloqueo O sea, cuando le hago la contra Los proyectiles me pegan Pero yo como estoy En invulnerable No me dan Puedo hacerlo así, tío Puedo hacerlo al revés Jorín Lo que le acabo de hacer ahí Le tiene que haber doldo Lo que le he hecho ahí al man Me da igual Lo que le he hecho ahí, bro ¿Qué? ¿Qué? Eso quién te lo dice ¿Quién te lo explica eso, eh? Voy a entrar en forma tal Por el tema de Vale Tengo el final ahí Claro, lo hago Y no te voy a dejar caer En el aire, eh Desgraciado Tengo esto Que tampoco lo estoy aprovechando, tío El Tino El Tino tampoco lo estoy aprovechando mucho La verdad Pero no le da mucho el Tino Vale Voy a hacer esto Me ha salido bien Me ha salido bien Lo que quería hacer yo Perfecto Me ha salido bien Genial Mejor así Vale Va a hacer ahora Jorín Ay, de verdad Cuando hace eso Es al tercero, ¿no? Oh, no me gusta nada ese ataque No me gusta, no me gusta nada ese ataque Cómo se mueve tan rápido, tío No me concentro O sea, no le puedo No lo veo Es tan rápido, tío Venga Llevamos casi una hora y pico Matando solo a los joven seanorte Van a hacer unos cuantos directos Van a hacer unos cuantos directos La verdad Ya lo digo Matando a todos los de la organización Van a hacer unos cuantos directos Qué mal lo he hecho Está vendose porque no ha funcionado Voy a curarme Vale Si hago bloqueo perfecto, tío ¿Por qué me sigue dando? No entiendo Eso sí que no lo comprendo No sé si es porque ese ataque no se puede bloquear Es imbloqueable por la parte de Xehanort Pero me sigue dando, tío Y me da mucha rabia Venga, que te reviento Bro Es muy raro, tío Me da un poquito de... De rabia Que no le puedo bloquear bien Vale Me vas a hacer el... Este ahora Vaya, lo esquivo mal Vale Me lo vas a volver a hacer esto Y ahí Vale Vale Perfecto Combinas el ataque del... Del principio que me haces Con el... Con la rueda Y te lo puedo bloquear todo ahí fuera Quería bloquearlo Y ahí está el ataque ejeroso Este es el ataque ejeroso Este es el ataque que no me gusta nada Vale, no te voy a atacar Ahora sí No puedo atacarle Ay, que no estoy... Estoy con objetos Me cago en el 10 Y yo mirando digo ¿Por qué no le puedo atacar? Soy tonto Toma Uh ¿Y eso? ¿Tan bonito que te he hecho? ¿Qué? ¿Te lo esperabas en algún momento? ¿O cómo? ¿Eso qué? ¿Te lo esperabas en algún momento, joven Xehanort? ¿Este combito que te he hecho ahora? Vaya Jajaja Ah Vale Volvemos aquí Venga Esto es, eh... Bloquear todo Lo que pueda Vale, le he quitado un montón Ay, casi No Ah, lo he visto Ah, lo he visto Qué rabia Jolín Cómo se nota que un... Cuando un enemigo está bien hecho, eh Cómo mola jugar Cuando un enemigo está bien hecho Que es un uno contra uno Y ya está Este juego peca de eso De que tendría que haber sido un uno contra uno este juego La verdad Mmm, qué malo he visto el bloqueo Ahora no puedo Seguirle, no sé por qué El combo ahí Dos y tres Vale Vamos a curarnos Yo creo que le puedo pegar un poquito Antes de que tal Le puedo cortar el combo Kairi no podía hacer eso Qué rabia, tío Kairi habría sido un personajazo O sea, aún así reventaba bocas, eh No digo que no Reventaba muchísimo Pero, jolín Si pudiera haber cortado el combo Cuando estaba pegando, tío Si pudiera cortar los combos Es una pena, tío Lo de Kairi es una pena Por no poder cortar los combos ¿Dónde va? Le puedo pegar ahora No, ya no Vale Uno, dos y tres Aquí Bien Ya te voy pillando el truco Comencé a Nord Ya te voy pillando el truco Poco a poco Las cinco barritas caen rápidas ya Vaya Antes lo digo Antes me da Vaya Antes lo digo Antes me mata ¿Por qué no me cae la boca, tío? ¿Por qué no me cae? ¿Por qué no me cae? Uy Mátame, mátame Que he atacado sin querer Perdón Le he dado sin querer atacar No vale la pena ¿Le puedo empezar con un rayo A lo mejor Y le bloqueo? ¿Te imaginas? Con un rayo le bloqueo O algo de eso Vamos a probarlo No Lo he hecho mal ya Lo he hecho mal Que flipas Quería probarlo No No salió bien No salió muy bien La verdad Ay Venga Tan, tan, tan Tan Uno, dos Y tres Ahí está No he bloqueado bien No le voy a quitar mucha vida Bueno, una barrita No está mal Vale Tres Vale, ahora sí que me ha dado tiempo Supongo que tengo que Bloquear en algún momento exacto Vale Ahora hace esto Fácil Uno, dos, tres Sí Pega justo el ataque Cuando estoy bloqueando Y no me puedo bloquear eso Es un poco liada La verdad Es un poco feo el ataque que me hace ahí En el primero me tengo que acercar Me tengo que acercar Para bloquear primero los proyectiles Y luego ya tal ¿Le puedo pegar ahora? No Ahora va a ser rápido Vale No, otra vez proyectiles Me tengo que acercar Y ahora va a ir rápido él Ahora me puedo alejar Vale Uno Dos Y tres Bien Le voy pillando Le voy leyendo Y me gusta Le voy leyendo ya Le voy leyendo muchísimo ya Vale Otra vez el ataque este Es el ataque del principio Pensaba que era otro Pero no Es el mismo ataque del principio Vale Ya le puedo pegar ¿Verdad? El segundo ataque del principio Ha repetido Perfecto Vale Le voy a venir al centro Iba a hacer esto Que esto es lo más raro De todo Pero vale Supongo que a lo mejor puedo No Me he echado un ether Tío Me he echado un ether En vez de una poción Soy retrasado Ay De verdad Me he echado una poción Eso me he echado un ether En vez de una poción Tío Vale Lo he echado mal Me he echado un ether En vez de una poción Tío Era un buen intento ese Era un buen intento ese Venga Dos y tres Vale No me ha dado tiempo ahora No me ha dado tiempo tío Quería bloquear ahí Quería bloquear ahí tío Quería hacer una cosa Y no me ha dejado Ah Lo he hecho mal Vale Vale Rueda 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 Venga Es que eso Le bajo la vida Casi a más de la mitad Súper rápido ahora Cuatro barritas fuera Venga ¿Qué vas a hacer ahora? Vale Vale Podría haberte dado ahí Me tengo que acordar Que cuando haces eso Te puedo dar Uno Dos Y tres Ahí Vale Uno Dos Y tres Perfecto Genial No se te puede quitar La poca idea Vale Vale Ahora ya es en el Es el mismo ataque del principio Genial Genial Perfecto No me ha dado tiempo a Vale Bueno te vas al centro No pasa nada Vale Golpe varias veces Tal Venga Vale Vale mala pena Bien 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 Vamos Perfecto 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 Otra vez Vuelve a ser la misma La misma El mismo ataque del principio Tío Vuelve a repetir Es un bucle Es un Ay Que mal lo he hecho Pero ya está Venga Ahora ya es Al final es repetir Y ya conozco Ya conozco a este tío Ya conozco los ataques que tienes Y como matarte Ya conozco como matarte tío Ya lo sé Ahí lo ha hecho Mario Vale No pasa nada Vale No pasa nada Hacemos esto Hacemos esto Uno Dos Y tres Y lo podemos bloquear con esto No me deja tío Que rabia me da cuando no puedo tío Vale Aquí lo puedo pegar No pasa nada Ah Que rabia me da cuando Me pone el proyecto el segundo Y no le puedo pegar tío Vale Ahora será uno Aquí Otro Aquí Otro Aquí Con triple bloqueo Bueno Perfecto Cuatro barritas fuera Le voy a pegar un poco Me voy Ahora va a ser Un Uno de estos Voy a ir a por ti Porque te voy a pegar Ahí está Esto es golpe gratis Esto es daño gratis Que te doy Perfecto Ahora te vas al De este Pensaba que te vayas al centro Pero no Vale Me alejo Vale Bloqueo Bloqueo Y bloqueo otra vez No he bloqueado Pero vale Ahí sí Y te vuelvo a dar Perfecto Es siempre el mismo RNG No varía Perfecto Al centro Al centro Bro Vale más la pena Aquí Rodar Que mal Tengo que estar en el suelo No puedo estar en el aire Estar en el aire Es morir Estar en el aire Es morir No puedo pegar en el aire No puedo quedarme en el aire En el aire es morir No tengo tanto movimiento En el aire Como en el suelo No tengo el rodar Directamente Estar en el aire Es morir Vale bien Empezamos bien Cuando tenga que parar el tiempo En el suelo todo el rato Al principio No vale la pena Pegar a Xano Porque es que No Es que se Se teletransporta al momento O sea No hacen nada ¿Puedo pegarle ahora? Es que no lo veo Tío Si viera el proyectil Cuando viene Si pudiera ver el proyectil Cuando viene justo Tío Lo podría encadenar Con el bloqueo Con al ataque de Xehanort Tío Pero no lo veo Rabia tío Si lo viera Sería perfecto Si lo viera Sería perfecto Pero no lo veo Por desgracia Me da En el aire no puedo quedarme En el aire es morir Vale Rápido Puedo pegarle Ahí está Venga Cinco barras Perfecto ¿Va al centro? No Hacer esto otra vez Uno, dos y tres Ahí está Vuelve a hacer el ataque El segundo ataque Vale No pasa nada Lo hemos solventado Bien Le quedan cinco barras Bueno Le quedan cuatro realmente Porque esto le voy a quitar ya Al centro Vale Si entras al suelo No puedo Pegarte Aquí No, tampoco Aquí sí Vale No veo Vale De alguna forma Lo hemos conseguido Prefiero utilizar pociones Perfecto ¿Va a ser el rápido ahora? Mal lo he hecho Voy a darle forma furiosa Más que nada Por quitarme O sea, por curarme Vale Una, dos Y tres Una Dos Tres Bien Mal No lo veo No Vale Venga Uno, dos y tres Es rápido Mal Mal Otra vez Golín Bro Me has metido En la parada Con los otros proyectiles Con los proyectiles de más Más otro golpe Oye, chico A ver Tranquilízate No, sean or Loco Madre de dios Eso O he tenido Bueno Vale, no te bloquees Eso O he tenido muy mal RNG Cosa que puede ser Que he tenido el peor RNG posible O Dios mío O sea, has hecho todos los ataques a la vez Bueno, pues nada Me vuelvo a no parar El ataque Es perder una poción No quiero perder pociones así De forma tan tonta No No quiero Por favor Bloquea Please Seleccionando el cuadro Intento Vale Ahora Intento Ponerlo todo el rato Tan justito Que me lo como el golpe Estoy tonto Pero La parte final Madre de dios Como tenga que hacer todo eso Es un jaleo Venga Uno, dos y tres Uno Dos Venga Tomado tiempo esta vez No vale la pena Los proyectiles estos Es lo peor de todos El golpe ese me bloquea O sea Me congela el solo Ese golpe me congela solo No es el proyectil Que me está dando siempre Es el propio movimiento Del arma del tío este Que me congela Vale Lo acabo de ver O sea Porque ningún proyectil Me ha pegado Es que me congela él Con el propio movimiento Y ya luego me dan los proyectiles Y me matan Ah bien De repente congela el man Por alguna razón Porque yo no he visto Que me haya pegado Ningún proyectil Yo creo que me ha pegado él Vale Múvete, múvete Que me da igual Que te voy a pegar ahora El propio movimiento Que haces ahí de tres veces No tiene sentido Te alejas Pero te puedo seguir pegando Vale Vale Esto no lo sabía Esto es nuevo Vaya cosa es más fea tío Vaya cosa es más fea tío Vaya cosa es más fea Que te pueda parar así Por la cara del tiempo tío En serio Y no hay ninguna cosa visual Que pueda haber Que haga el paro del tiempo A veces Porque a veces tiene como Un escudo que dices Vale Ahora no le puedo pegar Porque me para el tiempo En ese momento no Pero aquí Que me la he parado ahora Así por la cara ¿No? O sea El hecho de pegarle Cuando pega el primer Los primer proyectiles No vale O sea no puedo hacerlo Solo puedo hacerlo al principio Luego ya no me sirve Ok He hecho Vale Es que lo de los proyectiles Es lo peor tío Y se hago así Y me gasto un poquito de tino Me sigue dando Salgo del tino con daño Bueno te doy O no Vale Uno Dos Seguro que el tino Se puede utilizar de una forma Súper guapa aquí O alguna magia y tal Para stunearle todo el rato Alguna cosa de esas Porque son bosses Que tienen mecánica En específico O sea Son bosses de estos Que tienen Como digo Una mecánica En específico Bueno te has ido Un poquito lejos ¿No? No te he podido pegar Así la cuenca Uno Dos Y tres Hago esto Para que me pegue Vale Venga Cuatro barritas Fuera Cuatro y media Se va al medio O no Matar esto Esto He quitado poquito Con el bloqueo Lo he hecho mal Son casi las siete Llevo como una hora Y en pico Matando a este tío Bueno Pero está guay Tío La pelea me gusta Uh ¿Qué ha pasado ahí? Es un bloque raro Toma Te bloqueo con eso Vale Y es que me he ido Vale Le pego un poquito Vale No Lo he hecho mal Me he ido muy lejos Vale Bien Se ha quedado bloqueado ahí Me gusta Se ha quedado pillado Y le pude pegar Genial Me he hecho mal Me he dado cuenta Me he dado cuenta El momento que he girado Por favor Ostras tú El Creo que este es el tío Más complicado Va a ser el más complicado Este tío Lo más probable Que el joven sea No sea el más complicado Y luego Los demás me parezcan Una tontería Solo por el hecho De que como digo Que ese Me ha dado un stroke En la cabeza Lo siento Por el hecho De que se teletransporta Me ha dado un stroke Pero muy fuerte Por la cara Venga Vale Le he podido dar Supongo que le puedo dar Cuando está en el aire O sea Cuando estamos los dos en el aire Vale Va a hacerme ahora El Este Uno Dos Y tres Sí Me congela siempre Vale En el primero Tengo que acercarme Siempre congela Siempre congela Siempre me congela Con el golpe La acabo de comprobar Me congela Me congela con el golpe ese Puedo hacer una cosa Y es Girar Ya está Porque siempre estoy intentando bloquear Uy que mal Oye bro Puedo hacer algo bien Mátame Mátame No sé que he hecho Sinceramente Estaba pensando mis cosas Puedo bloquear O sea Puedo bloquear el primero Y el segundo Esperar un poco lejos A que me ataque Girar Y bloquear el ataque normal De los proyectiles Puedo hacer eso Vamos a probarlo Vale Uno Dos Tres Nada Este es fácil Solo bloquear así Esta pasión Uno Dos Y tres Tengo que alejarme más Creo que tengo que alejarme más Porque si no me da Quiero que alejándome un poquito más No me da O rodando para adelante Todo el rato También Si rodo para adelante Todo el rato Puede ser que tal Si rodo para adelante Puede ser Hay que probarlo Hay que probarlo Mientras Como digo Esto hasta que me lo pases Y ir probando Hasta que Ay que mal No lo he hecho bien Vale Ahí le puedo dar Me puedo acercar rápido Perfecto Vale Pues eso Cinco barritas Fuera Casi Vale Aquí ya no Puedo hacerlo eso Uno Dos Y tres Uno Dos Lo he hecho mal Porque Podría haberle Cortado en el anterior El casteo Pero no lo he hecho bien No le he pegado Tampoco va mal Pegarle aquí La verdad Porque como le he pegado Con las contras Vale Al centro No Vale Vuelves a hacer Un ataque principal Vale Bueno Con cinco barras de vida Al centro Ojalá pudiera cortarle esto Tío Ojalá se lo pudiera cortar Pero no No me deja Me tengo que poner por aquí Todo el rato Creo Qué bien No Estoy todo el rato En el aire Mal Jolín ¿Dónde está El joven Seanor Vale Tío No lo veía Madre de Dios Venía todas las copias Pero no podía verla Él No se No le podía pegar Tío Cago en diez Vale Es un rápido Ahí estamos Venga va Vale Es un rápido de tres Otra vez No Qué raro Ha esperado Tío Pensaba que me lo ibas a hacer otra vez Ay Qué rabia Madre mía Se me ha parado Tío Se ha tardado un poco En volver a atacar El desgraciado Pero loco Cómo me haces eso Así era siempre O no Verdad Del segundo al tercer ataque Siempre iba rápido Verdad Ahora lo vemos A lo mejor Me ha hecho un cuarto Puede ser que me haya hecho un cuarto Y no me haya dado cuenta Y me ha matado Puede ser Si me pasa el joven Seanor Todo ello Estoy contento Ya Dos Y tres Otra vez Tío Siempre me haces lo mismo Desgraciado De verdad Es más complicado Es más complicado Los proyectiles Del principio que del final Es flipante Vale Patadita buena Ahí Es más complicado De verdad Esos proyectiles Del principio que del final Cuando se mueve lento Que cuando se mueve rápido Si se mueve rápido Es fácil Porque no hago nada Protejo y ya está Debo pegar un poquillo Ahí te llego Es que es todo el rato igual La cosa es que es todo el rato igual Hasta que pille el truco Y es lo típico Cuando te lo pasas una vez Te lo pasas todo el rato ya A esta parte de la historia Ya O sea de la historia De la pelea Llego enseguida Vale Le hemos pegado un poquito Al suelo Vale Le hemos pegado otro poquito Me da Vale Vale Bien No He tenido toda la suerte Eso no ha sido Técnica Eso ha sido suerte Vale Va a ser el rápido Ahora Vale Ahora en teoría Volvemos a la parte principal Por tanto Me va a volver a hacer El segundo ataque Me lo debería hacer Tarda un poco más Tarda que flipas un poco más Y combina con los otros Y combina con los otros Sí Rápido Uno Dos Y tres No es rápido Pero Es otra vez lento Es otra vez lento O sea vuelve al principio De nuevo Pero completamente Pero el ataque El segundo ataque Es más lento ¿Es un rápido ahora? No Es giro Y le puedo stunear Como antes Es raro Pero vale O sea vuelvemos al principio Vale ¿Va a ser un rápido ahora? ¿O cómo? No va a ser un girar O sea un de estos rápido Y que le puedo pegar luego ¿Verdad? Y te puedo pegar ahora Vuelve al principio Resetea Ok Resetea de nuevo Entiendo Vale Ahora tiene que ser Este Y será un rápido Uno Dos Y tres Rápido No me lo puedo creer Le quedaba media barra de vida Tío No me lo puedo creer ¿Cómo va a ser este? Súper complicado Y los demás van a ser Súper sencillos de matar Ya verás Los demás bosses van a ser Súper sencillos de matar Lo estoy viendo ya Creo que me he pegado Contra el más complicado de todos De primeras Y me alegro Y me alegro Porque es lo típico Empiezas con El pico de la montaña Luego es costa abajo Empiezas con todo el pico Luego ya Es fácil O sea no es fácil Pero Sabes Es mucho más satisfactorio Aún así como digo Esta pelea me está gustando un montón No es que tenga cosas malas Ni nada Al contrario Esta pelea me parece muy justa Complicada Pero justa Súper chula Tío De verdad Tiene cosas que tienes que tener cuidado Una, dos y tres Giramos Giramos rápido No puedo girar Me como el golpe siempre Ese a lo mejor es el único golpe Que no me gusta El único golpe que puedo decir No me gusta que sea tan lento El tío ahí Que me pegue Y me Y me congele Cuando no me han dado todavía Los proyectiles Que son los que suelen congelar Y por culpa de ello Me peguen todos los demás Porque es que justo se cerca En el punto en el que Todos los proyectiles vienen Por tanto no me lo puedo bloquear eso Porque me congela igualmente Ay Que mal Uy ¿Cómo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Es el único ataque que te diría Que no me gusta mucho La variación esa La primera variación lenta Es la que no me gusta Prefiero que vaya rápido Por favor, de verdad ¿Qué me pasa a veces, tío? Que no doy El bloquear Me he quedado tontado, tío Vale Uno, dos y tres Bloqueamos otra vez Y ahora viene Y te puedo pegar aquí Y nada Esta Esta siempre me da, tío Tengo que dejar Me alejo más, tío No entiendo No entiendo Porque a veces sí Y a veces no No comprendo Quizás no es porque Me estuviera dando todo el rato Su ataque Y me congelara su ataque Sino que justo siempre Uy, qué mal He tardado mucho En la poción, tío Ni me la he puesto Quizás no era eso Quizás es verdad Me daba el proyectil Lo verdad es que me daba Los dos a la vez Y por eso me congelaba Me daba uno Y me congelaba Vale ¿Me da tiempo? No sé yo No Oh, ha hecho el tiempo ahora Que pare, que pare Perdona Perdona Pero si te acabo de hacer la contra ¿Cómo? Si estaba en medio de la contra ¿Cómo me has matado? ¿Cómo? Pero esto otra vez mal Soy tonto Bueno Al menos le puedo dar ¿Cómo? ¿Cómo me he matado ahí? Si estaba en la contra No entiendo Nunca le doy ahora, tío Con ese ataque No entiendo por qué A veces sí, a veces no No puedo bloquear, tío Cuando giro, de verdad Es una cosa loquísima No me deja Vale Venga No pasa nada No tenemos PM Va Quizás puedo Variaciones que puedo hacer Todavía Hay pequeñas variaciones En los bloqueos Sobre todo Que puedo hacer Vale Ahora es un lento Ahí está Y le puedo pegar Ahí está Si voy rápido Ahí estamos Vale Ahora en teoría es un Es un proyectil Uno, dos y tres Desbloqueo Y te puedo dar Vale Vale No sé lo que he hecho Pero vale Seis barras fuera Perfecto Ahora al medio No es un rápido No es un rápido Perfecto Vale Ahora vuelve A hacer otra vez el otro Pero un poco diferente O sea es más lento Ah no Va al centro directamente Vale Ok Me va al centro ya Al suelo Vale Se va ¿Se mato? Sí Bien Salimos de la De la zona esa Seguro que hay una forma Más rápida de matar Más rápida de matarla Vale Un rápido ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Qué? Ahora me has venido por detrás Y no he podido bloquearlo Pero si antes he podido Ahora me lo has modificado eso Ese RNG Me ha salido el RNG malo ¿Qué puede ocurrir eso? Ostras No me lo esperaba para nada Que me atacara por la espalda Claro Estoy haciéndolo Las 90 veces que he peleado Contra ese tío Así Y me la ha modificado Ahora tú Por la cara El tío Ok Que poco me gusta este ataque De verdad Pues vale Es alejarse Y ya está Yo creo Es alejarse y fuera Vale Ostras tú Lo de que me haya pegado por la espalda Me ha reventado tú Nunca mejor dicho O sea No me lo esperaba para nada Pero para nada Para nada Para nada Tío Ostras Vaya reventada Me ha pegado tú Vale Uno Dos Y tres Aléjate más Para que no te voy a pegar Asqueroso Desgraciado Dos y tres En el segundo golpe Lo puedo pegar Ya sabemos Esto conocemos ¿Va a ser un rápido ahora? No Es un torbilleno Vale Le puedo seguir pegando Ahora tiene que venir un rápido Ahora me tiene que venir un rápido Lo más probable No Va al centro Le he cortado el rápido Le he cortado el rápido Ok Vale Le hemos quitado bastante ahí No sé por qué he entrado en este modo Me confundió Bueno A ver No viene No viene mal Entrar en el modo En forma furiosa No viene para nada mal Vale Chico O sea Te estoy pegando las contras Loco ¿No te puedes stunear un momento? Loco ¿O qué? No entiendo Antes y ahora no Por favor No me seas inconsistente Que me estaba gustando bastante la pelea Por favor te lo pido Nada Me sigue gustando Pero La parte final es muy rara Es todo el rato bloquear Porque No entra en modo Para stunearle Nada Otra vez que no puedo darle ahí Por alguna razón Me alejo lo máximo posible Bueno pues te pego Bueno me da igual Me voy a curar Pum Mita barra Son las 7 y cuarto Ya casi Voy a intentarlo un par de veces más Y si no pues Lo hemos intentado Tío Vaya Hace tiempo que no me daba esto A ver donde se mueve Venga cerquita Te puedo dar Y ya jugaremos Por más el próximo día Y intentaremos pasarnos Todos los de la organización Y ya está A menos si me ha pasado El Remind este No me ha respondido Le estaba dando al cuadrado Muchas veces No me ha respondido Ahí la verdad es que No voy a mentir Le estaba dando muchas veces Al cuadrado Y no me ha respondido Ni una sola vez Con el bloqueo Pero bueno Otra vez haciéndolo mal ¿Por qué Me he pasado este tío O sea Me lo he pasado He peleado 200 veces Y todavía hay Golpes que me como Porque soy tonto Tío Puedo bloquear para delante Ya está Mátame tío No me ha gustado este intento Mátame Mátame tío Estoy fallando muchos golpes Aquí tontamente Voy a intentarlo Tres veces más Tres veces más Y si no Pues nada Lo dejamos para el próximo día Como se nota Que no estoy enfadado Ni nada ahora Estoy peleando Y digo Quiero pasármelo tío Estoy Con ganas de seguir peleando No como las otras veces Con los otros bosses De decir Por dios Por favor que se acabe ya No no Esta pelea está siendo guapísima Tío De verdad Las data Las organizaciones Las data organization Esto va a ser lo mejor De todo el juego ¿Verdad? Va a ser lo mejor de todo Pelear contra las data Porque es un uno contra uno Con enemigos que tienen habilidades Guapísimas Y que son fuertes Tarda un poquillo Y es que no se lo come Vale Ataca Bloquear para adelante Uno, dos y tres Me sigue dando Aún bloqueando Pesado eres loco Venga hombre Tío Eres muy pesado Con ese ataque De verdad Venga Uno Dos Y tres Ataque fuerte Venga Tres barritas fuera Bueno Cuatro Cuatro barritas fuera Venga Ay No he bloqueado Vale Uno, dos Y tres ¿Está cerca? Perfecto Genial Ese sería nivel 60 Bueno 61 Creo que debería estar Muchísimo más nivel Uno, dos y tres Bloquea Bien Cuando sabes ya Cómo funciona el boss Está muy guay Está muy guay Círculos Círculos O sea Torbellinos ¿Me tiene que pegar un rápido ahora? O no Se va al centro O no No Creo que me pegar un rápido Antes de irse al centro O no ¿Se va al centro? Sí Le dejó con cuatro Justo Se va al centro Vale Si no abriese un rápido Vale Le quito un poquito de vida Otro poquito de vida Soy tonto Hemos salido rápido De ahí Hemos salido muy rápido Buena Va a ser un rápido ahora Rápido Time Ahora Lo de que me ha pegado Otra vez por la espalda Quizás es porque no he bloqueado bien Porque ahora me ha pegado Otra vez por la espalda Pero he bloqueado Supongo que a lo mejor Había bloqueado mal en el momento Va a ser un Un triple Tío No Tío No hombre No Joder Vale No puedo Vale Cuando volvemos del 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 tiempo No le puedo pegar Solo en el rápido Que mal lo he hecho ahí Vale He perdido Muchísimo daño ahí Por hacer el tonto He perdido Muchísimo daño ahí He perdido una barra entera de daño Vale Cuando volvemos del de este Solo le puedo pegar Fuerte en el rápido Lo demás es bloqueármelo todo Lo demás es todo bloqueo Todo bloqueo Todo bloqueo Full bloqueo Uno, dos y tres Me bloqueo el ataque suyo Y no continúa el bloqueo Porque por alguna razón No bloquea los Los de estos No comprendo por qué No continúa el bloqueo Es una cosa extraña la verdad Ahí me gane Es que sigo sin entender De que enojar Pero bueno El tres Pero ok El por qué bloqueo un ataque Pero luego el propio ataque Del proyectil No lo puedo bloquear Cuando estoy en medio del bloqueo No entiendo eso Vale Uno, dos y tres Te has ido lejos Me importa un Me importa un pingo Venga Va a ser un proyectil Y ahora es un rápido Proyectil rápido Uno, dos y tres Lo que hoy te doy Y ahora te puedo pegar Yep Ah Círculos 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 Te pego Perfecto Alejo Va a ser un rápido Porque en el centro No tiene la vida suficiente Vale Después de esto Le quedan cinco Porque le quedan seis barras No va al centro todavía Rápido Espérate Ah, pues si va al centro Con cinco barras Qué raro Eran cuatro antes Supongo que Eran con cinco Con cuatro Cuando hace el ataque Tal Qué mal Le doy un poquito Que sí, vale Compañero Que eso es muy pesado Venga, fuera Podemos esperarnos A que haga ese ataque Y no jugármela Para gastar pociones Vale Esta vez ha salido bien Vale Ahora no puedo pegarle Ahora me va a hacer combos Los cuales no puedo No puedo pegar Son todo esquivar Uno, dos y tres Bloqueo 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 Vale Y me hace esto ¿Ves? No puedo pegarla ahí Va a ser un lento Me ha vuelto a pegar Vale Ya sé cómo se hace Perfecto Perfecto Ya sé cómo se hace Esa parte Volvemos a hacer lo mismo A hacer lo mismo Le puedo pegar ahora Esto no varía Si no hubiera hecho El fallo del principio Le habría matado Bueno, todavía no lo habría matado Pero estaría a nada De morir Vale Uno, dos y tres No sé si puedo pegarte ahora Sí Le habría matado Ahora estaría muerto Qué rabia, tío Le podría haber matado Qué lástima Vale ¿Ahora qué es? Projectiles y un rápido Projectiles con rápido Uno, dos y tres Vale Pero que estoy en el aire, loco Que estoy en el aire con el combo Y yo no me puedes matar Tengo una vez más Tengo una vez más Para evitar estas situaciones Es que no puede ser Es que no está bien programado No está bien programado No me puedes modificar eso ¿Para qué tengo entonces una vez más? ¿Para qué? ¿Para qué me quedo en el aire? Porque no quiero ¿Sabes? Hacer la recuperación aérea Porque quiero luego curarme Cuando el enemigo no me pegue ¿Para qué lo quiero entonces? No sirve Es que no sirve entonces Es que entonces no sirve Madre mía, por favor Por favor programen bien sus juegos Tío Y si dais una habilidad, tío Si está mal hecha Pues no la pongáis, tío O directamente Que no curra eso en ninguna pelea Por favor Es que, tío De verdad ¿Para qué quiero una vez más? Si está mal programada Jolín, me da mucha rabia eso, tío Pero no es del DLC Es del... Soy tonto Me estoy poniendo nervioso ya No es del DLC Es del general, tío Es del Kinox 3, tío Si está mal programado, loco Por favor, eh Oh, qué rabia me da eso De verdad No me gusta que se... Que se recuperen de forma aérea Cuando le da la gana a los personajes Sin que yo se lo diga Me muero Sin que yo se lo diga Eso no me gusta nada Es como... Tío, no ¿Por qué lo habéis puesto? No es una mecánica buena Al contrario Al contrario Es que es horrible, tío Es una mecánica horrible, tío Que se recuperen ellos solos en el aire Porque les da la gana, tío No Es que rompe completamente entonces Con la habilidad de recuperación aérea ¿Para qué quiere recuperación aérea entonces? Si se va a recuperar igualmente El personaje solo No quiero que se recupere Perfecto No golpes a nada Genial No, no, no No funciona así en este juego Ah, ok No comprendo, tío De verdad Hay cosas que de verdad Que no... No entiendo por qué lo hicieron así Y me da muchísima rabia Dos y tres Es lento Venga Te bloqueo todo al momento, bro Ay, por favor Es que es eso O sea, hay cositas en el combate, tío Que podrían haber modificado Y habían sido geniales Bueno, no modificarlo Haberlo dejado como en el 2 Que estaba perfecto Pero lo han tocado Y no Supongo que a lo mejor es porque Están utilizando el motor nuevo El Unreal Y hay muchas cosas del Unreal Que no se puede Con el motor que utilizaban antes Yo que sé Pero, jolín Es horrible Es horrible Algunos cambios que han hecho Es horrible 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 Sobre todo como digo En el combate, tío Cosas chulísimas Como por ejemplo El tema de las contras estas que hay Que están súper chulas El hecho de que puedas Timear En la contra Para hacer mucho más daño Horín está guapísimo Pero hay otras cosas, tío Que Me vuelven luego De que estén O que las hayan modificado Por la cara Que estén de esta forma Quiero decir Una cosa loca Venga Te voy a matar ya Venga Que me estoy cansando Te voy a matar ya Que son casi las 7 y media Este es el último intento Puedo no pegarme con nadie Hasta que haga lo del tal La armadura Ha volado Me va a hacer lo del suelo O que Está ahí No me lo puedo creer ¿En serio? Bueno, pues nada Por favor, eh Por favor Loco Quiero salir de aquí Y de verdad, eh Dejadme salir de aquí Pesaos Venga Hombre Madre de Dios Por favor Qué pesados Uno Dos Tres Vale Otra vez, tío Me ha vuelto a aburrir lo mismo Estoy en el aire No me tendría que matar Sabía que me lo iba a hacer Antes de poder ponerme la poción Vale Lo hemos timeado bien Buen timing Bien, bien, bien Bien, bien Estoy súper Motivo ahora mismo Es rápido No es un lento Bien Bien Vale ¿Cómo? No me lo puedo creer A uno de vida No me lo puedo creer Como a uno de vida En serio Es así siempre Espero que sea siempre así Y en el uno de vida Ocurra esto Porque como me acaba de pasar Lo que me acaba de pasar Me da algo, eh Espero que la mecánica sea así Y que en el uno de vida El pavo pase lo del tiempo Porque de verdad Como me ha pasado Lo que me acaba de pasar Me da algo, eh Que sí Que eres muy fuerte Tú La poción Será fumado Muy fuertemente Venga Que sí Que sí Que sí Joven Sianor Que sí Yo espero Como digo Que sea así la mecánica Y que no tenga Tan mala suerte De que me ha pasado Lo que me ha pasado Por favor Te lo pido, eh Yo se lo pido, por favor Porque tiene tela Porque me ha dado un golpe ahí Si me está protegiendo Y está haciendo la contra No preguntaré No preguntaré Uy, casi Vale No me da Vale Cinco barras Cinco y media Vale Bien Seis A puntito de siete Siete Quedan cinco Me quedo un poco Voy a tener forma Juliosa Porque no me deja Ahí estaba La buena Para pegarle Lo puedo pegar con esto Lo he sacado De primeras No me lo puedo creer Estaba en 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 Magias Puesto Ok Que mala suerte Tío ¿Puedo tener más mala suerte? Por favor Estaba en magias Me he expuesto Ok Dame el comando De magias Ok Vale Hemos combiado bien Con la hoja sana ¿Qué ha pasado ahí? Le he dado a la A Para bloquear Y todo Y no ha funcionado Bueno Da igual Ay Qué guapo El último intento Cuando he dicho eso Es que no puedo Me está gustando mucho La pelea Me está gustando mucho Bien Hemos podido pegarla Ahora Genial Es que esto Si no la aciertas Es una barra Tío Que pierdes Es una barra de daño Tío Y es un montón Es una barra de daño Perdida por la cara Qué mal Lo he hecho ahí Vale Bien No sé cómo lo he hecho Pero he podido recuperarme Vale Vale No pasa nada Ya llego tanto rato Peleando Que me estoy confundiendo De cosas ya Me confunden las cosas ya Vamos al medio No No sirve Quiero probarlo A ver Me mata Quería probarlo A ver si funcionaba Pero no parece Ahí no sé Qué tengo que hacer Sinceramente Para que no me den Porque el Rodar No está tan roto En este juego No tiene tantos frames Ni de broma A lo mejor tienes La mitad de frames De vulnerabilidad Que en el 2 Pero fácilmente Puedes tener la mitad O sea Una cosa loca No resulta Tan Poli No sé hablar Tío No resulta Tan Bueno Pues nada No sé hablar Ahora no sé hablar De repente No resulta Tan satisfactorio Gracias Me ha matado Me ha matado y todo Me he cabrado y todo Como en el 2 Ni de broma El giro No está tan No sé hablar Ya estoy cansado Me quiero morir Es lo que quiero Realmente Me quiero morir ¿Cómo me voy a matar A todos los siguientes? Súper fácil De verdad Cuando les pille la mecánica Los matará el momento Pero Ahora bro Otra vez Venga Ahora te he dado Tengo que estar en el aire Por lo que veo Es que es una barra También esto Lo que te pierdes Si no le das Venga No quiero gastar PM Es que si lo hago Perfecto Tío Le meto En la parte final Súper rápido Le he dado a la B Dame la forma friosa Tú Me hace gracia Venga Va tonto A ver Va No te he quitado tanto Tienes suerte de darte ahí La verdad Vale ¿Es un rápido? No Es un lento ¿A dónde va? No le doy He perdido mucho tiempo Una barra que he perdido de vida Quería probar eso Pero que me estoy protegiendo ¿De qué vas? Me estaba protegiendo ¿Cómo me has dado? Desgraciado Pero ¿Cómo me has dado? Me estaba protegiendo Va a ser un rápido Vale Vale 5 Se va al medio Si no antes darme Pues acaso No sé si tengo Que hacer alguna forma Hay alguna forma Para que no me dé Tío Todo el rato bloquear Mejor No parece ser el caso No parece ser el caso Bloquear la verdad No veo Me muero Vaya No parece que bloquear Sea la La gran cosa La verdad Este sí que va a ser El último intento Ya lo pruebo Ya está Miraré a ver Cómo se tiene que pasar eso La verdad Porque a veces funciona Y a veces no es muy inconsistente En los ataques que hace ya al final Y no parece que te los puedas bloquear Por lo que se ve Porque no Te atacan de todos los lados A ver si hay alguna forma De matarlo rápido Miraré a ver Cómo se lo mata la gente Porque todo lo demás Me lo sé Esa parte no la entiendo Es la única que no entiendo Todas las demás peleas Es fácil Pero cuando llega Y lo del Lo de la parada del tiempo No lo comprendo De verdad No entiendo Cómo se hace Estaba bloqueando Como antes Pero vale Buena Buena contra No sé Lo de cuando para el tiempo A veces lo hago bien A veces no No comprando Cómo funciona Me miraré algún vídeo A ver cómo lo matan Al comenzar a norte este Si más o menos Solo esa parte Obviamente No me quiero spoilear de nada más Porque todo lo demás Yo creo que lo estoy haciendo bien ¿Sabes? El cómo se le mata Creo que lo he pillado bastante Vale ¿Dónde vas? Para allá Desgraciado Venga Te alejas siempre Vale Fuera Para hacer un rápido ahora No es un proyectil Pero es un proyectil rápido Uno Dos Y tres Ahora Estamos Perfecto Guay Si es que lo tengo controladísimo La cosa es que lo tengo Súper controlado este tío Vale Ahora es un rápido No Es un círculo Vale Luego de esto viene el rápido Si no le meto en fase de De copias Que creo que lo voy a meter en fase de copias Ahí está Si es que un meito Al suelo Es que va tan rápido Que la cámara no me lo detecta Tengo que estar en el medio A lo mejor Ahí está Esta es la buena Cuando te hace el golpe ese Es cuando le tienes que pegar Pero a veces no te lo hace Supongo que tengo que estar en el medio Sin pegarle A lo mejor Algo de eso Quizás es eso Un rápido Vale, bien Ahora no le puedo pegar Vale Es un lento Estaba en el En el Bueno tío Pues ya está Yo creo que por hoy ya basta Porque esto Esto te mataba Que me ha parecido una cosa Horrible La verdad No he podido hacer nada Me ha congelado tantas veces Que no he podido hacer nada Y me he muerto Vale Tapiola Tapiola ese ataque La verdad Está bien Está bien ese ataque Bueno En fin A estos tíos los voy a reventar Estoy al nivel 61 Yo creo que es por el nivel Porque tengo un poco nivel Supongo No lo sé En fin Que les voy a reventar la boca A todo el mundo Pero vamos De unas formas Que no se lo van ni a ver O sea No lo van ni a ver Como les voy a reventar la boca Tengo esto Pero no lo voy a utilizar Porque no me gusta No me gusta Quiero Si muero he muerto Punto Pero como les voy a reventar la boca Eso no lo Vamos Jolín No lo están viendo No lo están viendo En fin El joven seanor va a caer Muy fácilmente El próximo día Y me haré todos los demás Porque tiene pinta de que Como digo El joven seanor Es el más complicado de todos Pero tiene una pintaza Que flipas Y ya está Por ahora Lo de los De esto está guay Me gusta Encima la zona está súper chula Así con todos los datos y tal Está guay No me enfado No me enfado Porque como digo Va a caer Pero va a caer muy fuertemente Me piro No sé si mañana de directo O no No lo sé O no No lo sé Ya veremos Pero me apetece continuar Con los bosses estos Que por ahora es lo mejor del DLC De calle Es lo mejor de todo Sinceramente Pelea súper Y solo he peleado contra uno Solo he peleado contra el joven seanor Y es complicado de narices Es complicado Pero me gusta la pelea Tiene algún ataque que otro Pero como todos los bosses Que existen en los videojuegos Siempre hay alguno Que te gusta más Y un te gusta menos Y alguno Pues eso que tiene Que no me acaba del todo Pero bueno Es lo que tiene Es lo que hay Me piro ya Que hace mucha calor Y ya está Estoy cansado Ah le canso Como tres horas y media Muchas gracias a todos Como siempre Y yo me piro Adiós